Si te cambia la vida cuando un doctor llega, cuando un médico llega y te dice tienes cáncer. La verdad era muy infeliz, era muy desdichado, me la pasaba yo en depresión y ni siquiera tenía razones reales para estar en depresión. Ahora que estoy en una silla de ruedas, ¿servicio qué? Ay, es que este Joto se prostituye en mil eróticos. Es una página de internet en donde la gente... Igual hotel, yo pues por necesidad, obviamente, y el tipo comienza con su rollo, pero es como sado. Yo estaba impactado, yo no sabía qué hacer, yo estaba... ¿Y tu papá? ¿Qué se hace en este caso? Mi papá no estaba. ¿Qué se hace en este caso? Yo no sé qué hacer. Hasta las once y media estuviste más de doce horas en quirófano. Sí, sí me despertaron en dos ocasiones. Aquí en México la discapacidad es un lujo. Yo tenía pensado venirme a vivir con todo y mi mamá. Porque yo pensaba que el único trastornado era mi papá. Pero por algo tienen 30 años juntos. Es muy pobre. Ah, sí. No traía ni para el metro. No había ni comido. Y tiene dos hijas. Bienvenidos a Diagnóstico, el podcast donde capítulo a capítulo yo, Octavia Royo, mejor conocido como Mr. Doctor, les presentaré a un invitado especial, el cual compartirá con nosotros sus historias, sus anécdotas y sus experiencias, relacionadas o no con la medicina, para que juntos conozcamos cuál ha sido el diagnóstico que cambió su vida. Antes de comenzar este capítulo, amigos, no olviden suscribirse y darle like. Ya sea que nos estén viendo por YouTube o escuchando por Spotify, porque cada vez que ustedes le dan like a estos capítulos, el algoritmo de las plataformas nos muestra a más personas. Así que, por favor, denle like. Y el día de hoy tenemos a un invitado que tiene 23, casi 24 mil, 24 mil, no, 120, no, ya llegó a 132 mil seguidores en YouTube, que es amante del pozole de lavadero, que se han preguntado muchos, y si me meto con él, el día de hoy les traigo una gran petición que ustedes me habían solicitado. Él es nada más y nada menos que uno de los personajes más extrovertidos y controvertidos, controversiales, perdón, de El Omniverso P3. Desde la Goricueva, antes Sinaloa, ahora Querétaro, está con nosotros Alex Cázares. Un fuerte aplauso, por favor. ¡Bravo! ¿Cómo estás, Alex? Muy bien, muy bien, ¿y tú? También muy contento de que hayas aceptado la invitación sin cobrarnos, porque El Omniverso P3 cobra, factura. Y dije, ¿cómo le voy a hacer para...? Les gusta cobrar. Les gusta cobrar, pero si otros ganan por lo que hacen, ¿por qué yo no he de ganar? Diría mi diva de la banda. Sí, que en paz descanse. Que Dios me la guarde y se le olvide dónde. No, no es cierto. Ya, ya fue así. Ya fue, hace 11 años, en el 2012, se murió nuestra Jenny Rivera en diciembre. Estaba en La Voz México, ¿de acuerdas? Sí, vio el avionazo. Sí. Ah, fue cuando ganó el Peña Nieto. Llevaba pocos días de que Peña Nieto había entrado al poder. Sí. Pero bueno, regresando un poco para acá. Alex, insisto, muchas gracias por aceptar la invitación. Y pues vámonos de lleno con todo esto. A todos los invitados les hacemos tres preguntas iniciales. La primera es una ficha de identificación que en medicina le llamamos así a los datos generales de la persona. Ok. ¿Cuál es su nombre? ¿Cuántos años tiene? ¿A qué se dedica? ¿Dónde vive? ¿Soltero? ¿Casado? ¿Con hijos? ¿Sin hijos? Cuéntanos. Muy bien. Mi nombre es Alex Cázares. Tengo 27 años. Soy youtuber. Yo vivo mayoritariamente de YouTube, aunque soy maquillador profesional. Estudié psicología. Antes de la silla de ruedas era gimnasta. Y bueno, soy la Barbie. La verdad, era la Barbie. Estoy comprometido. Sí. Eso no sabía. Sí, me voy a casar con una mujer. ¿Sí? Sí. ¿Con Aimee P3? No, todos creen que es con Aimee o así, gente del universo, pero no. En serio, estoy comprometido con una mujer, aunque soy abiertamente homosexual y me voy a casar con una mujer. Ahorita a ver si nos cuenta eso. A ver si nos cuenta eso. Oye, ¿con hijos o sin hijos? Sin hijos, gracias a Dios. Para siempre. Pero dos gatitos. Dos gatitos, sí. Ok, que pueden ser como sus gatijos. Mis gatijos. Muy bien. Oye, la segunda pregunta es, ¿por qué Alex? ¿Por qué Alejandro? ¿Qué significa? ¿Y por qué tus papás decidieron ponerte Alejandro? Alex. Me llamó Alex. Alex es tu nombre. Sí, me iban a llamar Alexis, Alexander, Alejandro, pero mi papá un día dijo, mira, si le vas a poner Alejandro, le van a terminar diciendo Alex. De una vez le ponemos Alex y Alex me quedó. Ah, y que es, bueno, entonces, Alex es como una cortación de Alejandro. Sí, supongamos, pero yo así tengo en mi INE, Alex. Alex Ricardo es mi nombre y agradecidísimo porque toda la vida ha sido sencilla para mí por mi nombre, siempre. Ah, y el Alex, el Alex. Y es como que aún más padre porque cuando le dicen Alex a alguien más, yo ya sé que es Alejandro y yo así de presumido de, pues yo sí soy Alex. Y soporta. Y soporta. Oye, entonces, y el Ricardo, ¿por qué? Mi mamá, porque es su cumpleaños el Día de los Ricardos, el 3 de abril, y me puso Ricardo nada más por eso. Oye, y yo te voy a contar algo que tal vez tú no sepas, pero él es del 3 de julio y yo soy del 4 de julio. Ah, somos cáncer. Sí, somos cáncer. Sí, pero como yo no creo en estas cosas, a mí no me importa. Tú sí crees en eso. Tampoco. Es como si no creo en la Virgen de Guadalupe, ¿cómo voy a creer en eso? Ajá, sí. Pero cada quien puede creer en lo que quiera. Pero sí, en el Chupacabras. En el Chupacabras, ese es de, tú ibas naciendo cuando nació esa leyenda. Tú eres del 94? 96. Noventa y seis. Vaya, yo ya soy del ochenta y nueve, ya, como Taylor Swift. Como es lo que yo iba a decir, igual que Taylor Swift. Como la Taylor, y yo sí, digo, no soy tan fan de ella, pero sí sus discos han estado, o sea, el disco de la prepa era en la prepa, el disco de la uni, en la uni. El de 1989, cuando lo sacó, yo estaba en el primer año de la especialidad, y fue como parte de mi soundtrack. Digo, no sé en tu caso, pero en mi caso, muchas canciones que salen en los años, donde estoy viendo algo, se vuelve en parte de mi soundtrack. Sí, lo marca. Ese soundtrack para mí es del primer año de la especialidad, y el otro es el de, hasta la raíz, de Natalia Lafourcade. Hasta la raíz. Ese mismo año, fue en 2015 el de hasta Natalia. Pero hoy no venimos a hablar de mí, venimos a hablar de Alex. Para los que no lo conocen, como ya escucharon, él es youtuber, creador de contenido, maquillista, estudió psicología, y vamos a comenzar con, pues como con todas las personas, con tu infancia. Tus papás, ¿cómo se llaman y cuántos hermanos tienes? Ajá, tengo dos hermanos, mi papá se llama Sergio, y mi mamá se llama Liliana, y pues no más. Nada más que lo quise mencionar, porque dentro de estos cuatro personajes hay un marrano. El marrano. ¿Quieres contarnos quién es el marrano? El marrano, pues no doy nombres ni nada, pero el marrano es como que ese hermano que siempre anda valiendo así todo. ¿Puedo decir grosería? Sí, aquí se pueden decir lo que sea. Yo ahorita les voy a contar algo, pero acá se puede decir todo lo que tú quieras. Sí, es que si no me siento limitado. No, tú, tú di grosería, tú di lo que quieras. Aquí no vamos a censurar nada, ¿eh? A menos, claro, que tú no quieras contestar una pregunta, le das toques. Ay, no lo voy a usar. Pero esto significa que toques, toques. Entonces, ah, entonces sí lo voy a usar. Sí, para sentir, dices tú. Sí, de todos modos. El marrano es el hermano que siempre caga el palo. Ok. Bueno, no en todos los casos es el del medio el que está jodido, pero normalmente es el del medio el que te hace la vida de cuadritos. Porque no tiene ni el lugar de arriba, ni el de abajo. Anda buscando qué va a hacer en esta vida. Entonces, siempre nos hizo la vida de cuadritos a todos. No nada más a mí, pero especialmente a mí. Porque escuchaba que desde la infancia era muy molesto, te violentó en distintos aspectos. En todos los aspectos posibles, incluso en mi casa no hay un álbum en donde yo no esté recortado o donde no esté borrosa mi cara. Así sea con acetona, con tiner, con clor, lo que sea, mi cara borrosa o recortada. Siempre me tuvo envidia. Yo creo que fue envidia. Porque él era el más mierda de todos. No sirvió para nada, nunca sirvió para nada. Solamente servía para hacer el mash. Entonces, lo reprendían más que a nadie ahí en mi casa. Y a mí, bueno, por parte de mi mamá, yo era el preferido, por así decirlo. Entonces, yo creo que eso es lo que generó el odio en él. Que yo tenía la atención de mi mamá y él pues no. Oye, y aparte de violentarte de esta manera, ¿también físicamente? De todo mente, sí. ¿Incluso sexual? Sí, también abuso de mí sexualmente. Bueno, yo no lo considero como una violación. Porque varía gente con el story time de la picadiente. Si no lo han visto, vayan a mi canal. ¿Cómo te pueden encontrar? Alex Cázares. Así tal cual, Alex Cázares. Y si quieren buscar específicamente el story time, así tal cual, Alex Cázares, la picadiente. Que ahorita vamos a hablar de ella. Es un personaje. Su vida es una telenovela como Teresa, entre cero y no... Y van a ver ahorita por qué. Y si soy. Y si es Teresa. Por eso ahí se puso el ojo verde. Sí. Entonces, ¿tú no lo consideras una violación? No es violación porque pues en sí no hubo ni penetración ni nada de eso. Pero sí fue abuso o acoso, no sé cómo decirlo. Porque estaba muy chico cuando él me obligaba a dejarme hacer sexo oral. Ok. Entonces yo me acuerdo que yo lo quería retirar de mis genitales porque me dolía. Y él me golpeaba para seguir haciéndolo, para que me dejara. Ok. Entonces, pues sí me abusó sexualmente. ¿Cuántos años te lleva él? Un año. Ok. Un año. Estamos seguiditos así de que... Nos tuvieron seguiditos un año, un año y así nos llevamos los tres. Y no fue mucho, sino que yo recuerdo que fue cuando tenía seis años, otra vez cuando tenía unos nueve años y cuando tenía unos doce años y ya. Ok. Fueron unas cuatro o cinco veces. Ok. Y pues yo sí entendía lo que estaba pasando porque obviamente cuando uno está chico, sí siente. Pero era más el dolor. Ok. Y como él era más grande, más fuerte, pues ¿qué iba a hacer? Más que dejarme. Pero igual eso lo usaba yo después para chantajearlo de que se quería meter en problemas con mi hermano el más grande y yo ya nada más interfería y le decía, oye, déjalo en paz o le digo a mi mamá. Entonces ya no le quedaba de otra más que quedarse callado y hacerse un lado. O sea, también molestaba a tu hermano mayor. Sí, a todo mundo. Ok. Oye, ¿y por qué crees que te tenga envidia o por qué este coraje? Pues yo pienso que por eso. Es que mi mamá siempre me prefirió a mí antes que a nadie y a él, según nosotros, lo prefería mi papá. Ok. Pero es que él siempre ha sido una persona jodida o mentalmente hablando, porque es que esto viene desde la panza, pues él no fue deseado y etcétera, etcétera. O sea, fue más violentado que nosotros porque al no ser deseado nació casi con coraje, de verdad. Y pues él hacía las cosas con coraje y lo reprendían y hacía cosas con más coraje y lo reprendían más fuerte y pues. Ok, se volvió un círculo. Y nunca lo llevaron en la infancia al psicólogo. Sí, lo llevaron al psicólogo, al psiquiatra, pero escondía las pastillas que se tenía que tomar, hacía como que se las tomaba. O mi papá interfería y decía, no, él está bien, déjelo en paz. Pobrecito, y ahora vamos a ver toda la historia que pasó. Bueno, así vives tu infancia hasta que llega la prepa. La prepa. En la prepa, ¿cómo la viviste? Bien, fue una muy bonita etapa. Yo la verdad, después de la secundaria, en la secundaria sí pasé muchísimo bullying y muchas asquerosidades. Pero en la prepa fue como que para descubrirme, ver que no era el único homosexual, tener más amigas y ser más libre. Y fue una muy bonita etapa, me divertí muchísimo, la verdad. Me sentía Regina George. Ah, o sea, si eres perrilla. Sí, era muy perrita. Teníamos un grupo de seis personas y los seis éramos así. Ah, o sea, seis hombres. No, éramos puras chicas y yo. Ah, ok. Ajá. O sea, tú eras la abeja reina. Sí. Un día me dio un golpe y fue increíble. Fue increíble. ¿Y si te las golpeabas? No, no, yo nunca he, yo nunca jamás me he peleado. O físicamente hablando así de que llegar a los golpes, no, jamás. Siempre cuando necesito poner a alguien en su lugar, pues nada más hablando. Y si contesta, pues ya no contestas para que quede como estupidez y ya. Oye, y luego entras a la universidad. En la universidad, ¿por qué decides estudiar psicología? Eh, yo estaba entre estudiar mercadotecnia y psicología. Entonces, un buen día yo les dije cenando a mis papás, estudié entre mercadotecnia y psicología. Y me dijeron, no, pues psicología, te vas a morir de hambre, que no sé qué. Y por eso decidí estudiar psicología. O sea, para llevar la contraria. Sí, para demostrarles, sí. Tu poder satánico. Ajá, mi poder satánico lisiado le llamamos en mi canal. Como antes eras Teresa, ahora eres Soraya. Ahora soy yo. Bueno, no, Ano, este, la niña este, ¿qué haces besando a la maldita lisiada? ¿Cómo se llama? Dejen en los comentarios cómo se llama la novia de Nandito. No, no me acuerdo. Pero bueno, ahorita nos, ahorita buscaremos. Entonces, entras a, entras a psicología, ¿en qué universidad? En la UAS, Universidad Autónoma de Sinaloa. ¿Era la pública? Sí. Porque aparte entiendo que tus papás no te apoyaban tanto económicamente. No. ¿Por qué no? ¿Por una falta de recursos o porque se oponían propiamente al estudiar psicología? No, ya después ya no se oponían. Era más por falta de recursos. Toda mi vida hemos, no hemos de que, ay, no hay para comer. Pero sí hemos carecido, bastante hemos carecido. Y en ese entonces el marrano precisamente había salido embarazado con su mujer, con la picadiente. Ok. Entonces todo ingreso de mi casa, de mis papás, era directo para la picadiente embarazada. Y ya que nació, pues más. Ok. Que carriola, que la cuna, que esto, que aquello, vivis, etc. Entonces yo no tenía cómo solventar los gastos de la universidad. Y fue cuando me prostituí. Ay, justo es a lo que iba. Que indirectamente la picadientes, pues te arrebató, tal vez poco, mucho recurso que pudo haber sido invertido para tu educación. Que insisto, para los que no han entendido, la picadientes es su cuñada. Mi cuñada. Su ex cuñada, porque ya ha roto lazos con todos ellos. Ya, qué horror. Y tú estabas en la... ¿A qué edad comenzaste a prostituirte? En la universidad. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue que comenzaste? Pues mira, yo ese lapso de la universidad, cuando recién empecé, empecé a conocer más personas. Entonces yo me llevaba mucho en los antros. La verdad era muy infeliz. Era muy desdichado. Me la pasaba yo en depresión. Y ni siquiera tenía razones reales para estar en depresión. Ahora que estoy en una silla de ruedas, estoy más feliz que caminando. Y en aquellos entonces, pues yo buscaba huir de la realidad. Andar con amigos bebiendo, en antros bebiendo, en bares, o con drogas y así. Entonces, pues yo me la pasaba... Hay un antro de la ciudad de Culiacán que se llama Mamma Mía, que es un bar gay. Ok. Súper conocido. Entonces yo ya era súper conocido ahí en el Mamma Mía, casi que yo ya no iba acompañado de nadie. Ya llegaba casi que saludando y en cualquier mesa me podía quedar. Después venía el After. Ok. En el After nos juntábamos como unos once, a veces hasta dieciséis jotos. A jotear, a agarrar cura, a ponerte a la peluca, a andar en tacones, a agarrar cura, a pedos ebrios, a seguir tomando. Y en una de esas le suena el teléfono a un amigo y le dice otro amigo. ¡Ay, Jota! El servicio. El servicio, el servicio. Y yo me quedo así extrañado. Y le dije, oye, Jota, le dije, ¿qué? ¿El servicio qué? Ay, es que este Jota se prostituye en mil eróticos. Es una página de internet en donde la gente se publica anuncios y así. Dije, yo de aquí soy. Al día siguiente, en la mañanita tempranito, me registré en mil eróticos y comencé a trabajar. Como escor. Era como el OnlyFans de ese tiempo. No, es que OnlyFans es para videos nada más. Pero muchos de a partir de ahí, pues. Sí, comienzan a. Comienzan y es un filtro que podría servir. Sí. Oye, ¿y cómo funciona esta página de mil eróticos para quien decide prostituirse? Ah, y nada más te metes a Google, buscas escorts fulanito, escor gay o escor, así sea una mujer, en Querétaro, por ejemplo. Y ahí dice mileróticos.com. Le das al link y ya ahí buscas en tu catálogo lo que tú quieras. Ah, como el de Televisa dicen. Sí, así, pero más barato. Más barato. Oye, y eso estamos hablando, tenías 19 años. 19 aproximadamente. 19, 23, casi 24, ya vamos a llegar a esa edad. 19 años, es decir, fue hace, si ahorita tienes 27, fue hace 8 años. 8 años. Estamos hablando del 2015. A 2015, 2016 aproximadamente. Comienzas. Y esa primera experiencia dentro de la prostitución, ¿cómo fue? Horrible. ¿Por qué? A ver, descríbela. Horrible, era un tipo, era un marrano. Y ese literalmente, físicamente, era un marrano. Era un viejo asqueroso. Estaba joven y estaba como que, ¿cómo se dice? Cuando vas y regateas. Estaba regateando de que el servicio, ¿no? ¿Tú cuánto cobrabas el servicio? Yo entré cobrando 1,500. Ah, no, amigo, ni la consulta. ¿Y cuánto duraba tu servicio? ¿Cuál era tu, o sea, cómo era tu especificación? ¿Cómo te presentabas en milerótica? Qué pena. No, está bien. 1,500 el precio, inter más activo. Ok. Faje, besos, oral, penetración, masaje, cachondeo, trato de novios y todo eso que se pone para traer al cliente. Ok. ¿Y es una hora? Una hora. Ok. Así es. ¿Incluye el hotel o no incluye el hotel? No, aparte el hotel, el transporte y todo. Ok, ¿y si era en su casa más o menos? No, lo mismo. Lo mismo. Lo mismo, con que trajeran para el transporte, para el motel o en su casa y condones con eso. Ok. Yo también traía mis condones, pero prefería que ellos sacaran los suyos. Ok, sí. Es bien. Tenerito. Claro. ¿Cuántos supers no son? Diría mi Lolita Cortés. Sí, Lolita Cortés. Oye, ¿y entonces llevabas eso? Llega y ¿qué te regateó? ¿Desde la página te regateó? Sí, desde que me habló por WhatsApp. Ah, o sea, ahí dejas tu número y ellos te contactan. Así es. Te pueden llamar o puede ser WhatsApp. Entonces me mandó por WhatsApp y me dijo que 1500 era mucho, que nada más quería un oral. Entonces le dije 700 y que sí, que no. Bueno, sí, por 800 siempre me jale. Ok. Entonces me recoge ahí cerca de mi casa en un mini super. De ahí nos vamos. Yo no sabía lo que me esperaba. ¿Y le avisaste a alguien que ibas a ir? No, a nadie. Por cualquier cosa, ¿no? No, a nadie. Yo andaba solo. Qué peligroso. Sí, porque aquí ya tuvimos a Giovanna, que es la doctora sensual que tiene Sony Fans y también se dedicaba a esta parte del sexo servicio. Y ella le avisó a su hermana desde el inicio. Y dijo, voy a dedicar esto, pero te cuido, te aviso por cualquier cosa. Ah, yo no le avisé a nadie. Pero bueno, ella ya estaba casada y lo hizo por su hija. Sí, es una historia muy buena. Vayan a verla. Qué fuerte. Y entonces tú vas. Sí, llego al hotel. Yo pues por necesidad, obviamente. Y el tipo comienza con su rollo. Pero es como sado. Entonces comienza a golpearme, sí. De que morderme los pezones muy fuerte o hacerle con los dedos. A golpearme, a cachetearme. Y yo le digo, oye, este no es el servicio. Todavía me dice, ay, te puedo penetrar. No. No. Si me vas a cobrar, si me vas a pagar mis mil quinientos, sí. No, pues se enoja más y me empieza a golpear más. Y yo pues no, no digo nada pues por el dinero. Entonces sí, me mordisquea los pezones y me golpea y en el pecho se sube arriba de mí. Al último termina nada más chaqueteándose y me dice, te quiero meter la leche en el orto. Y agarra la sustancia y me quiere hacer así. Y yo, no. Ya me aparto, me desliza los ochocientos pesos por la mesita de noche. Y dije yo, pues valió la pena. Entonces ese día pagué mi paquete de antologías. Ok. Seiscientos cincuenta más o menos de antologías. Que eran como siete antologías de las materias. Y ya, ese día, ese... Ah, de cuenta, el sábado fue el after. El domingo empecé a trabajar. Ese día agarré siete mil pesos. ¡Ay, perdí yo! Agarré siete mil pesos. Dije yo, pues me va a ir bien. La semana próxima agarré como catorce mil pesos. Pero nunca ahorré. Siempre me lo gasté en estupideces. De que, ay, voy por ropa, para el antro. Le picho a fulanito. Yo invito. Ay, muy pendeja. Muy estúpida, la verdad. La verdad, amigo. Pues es que aún no tiene que ahorrar. Pero pasa así. ¿Cuánto tiempo te dedicas a esta parte del sexo servicio? Como ocho meses. Ocho meses. Poquito fue. No fue tampoco tanto tiempo. No, fue muy poco. Pues mira, en sí yo me dediqué al sexo servicio como un año y medio, dos años. Pero como que lo dejaba y volví a regresar. Ajá. Entonces ya cuando lo agarré de lleno fueron ocho meses. Ok. Eh, ¿hasta qué edad? ¿A los 20, 21? A los 20. 20. ¿Cuándo ocurre lo de este, el daño en la médula? En la médula espinal. Yo cumplo en julio 20 años y en agosto es cuando empieza mi entumecimiento en el cuerpo. ¿Cómo comenzó? ¿Cómo comenzó este, este, esta manifestación del tumor en la médula espinal? Eh, pues yo, yo supuestamente me había lastimado haciendo ejercicio. Comienza un entumecimiento más o menos así de un puño. Aquí atrás en la espalda, en la parte izquierda. Ok. Más o menos a esta altura del tórax. Y como yo hacía mucho ejercicio, hacía gimnasia, hacía pesas, aparte iba a correr, etc. O sea, tenía un buen cuerpo. Sí. Claro, porque es tu, es tu, este, tu, tu herramienta. Por aquí van a aparecer fotos de cómo estaba. Y entonces, sí, aquí todo. Por eso es, es un podcast para ver. Y entonces, eh, empiezas con este entumecimiento. Pero no dolía, solamente era, eh, que estaba adormecido. Estaba adormecido, dije yo me lastimé con el ejercicio, voy a descansar. Pero en lugar de, de ir bajando, pues fue creciendo. Se fue haciendo más grande. Hacía, eh... Toda la espalda. O sea, pero a lo longitudinal. Estudinal o hacia, como expandiéndose, como una onda. Sí, como expandiéndose, como una onda, pero todavía la parte de atrás. Todavía no me había llegado a esta parte. Ok. Entonces, yo retomo el ejercicio muy estúpidamente. Ok. Y a darle otra vez a la gimnasia. Y tú sabes, la gimnasia es... Sí, mucho. Así todo, sí. Yo entrenaba unas cuatro horas de gimnasia al día. Oye, amigo. Una buena. Ay, en el de la UAS, en el gimnasio de la UAS. Entonces, comienza... Comienza... Yo me acuerdo que agarro un trabajo de promotor de Telcel. Y comienza a bajarme el entumecimiento primero por la pierna izquierda. Ok. Esto de que comenzó el de acá a la pierna, ¿cuánto tiempo había pasado? Una semana. O sea, en poco tiempo. Poquito. Sí, muy poquito. Digo, tampoco fue tan agudo. Eso ya era como algo subagudo. A esa sensación o a esa alteración en la sensación se le llaman parestesias. Ah, parestesias. Sí, claro, claro. Eran parestesias y esta parestesia comenzó del tórax, en la región posterior, hacia abajo, pero del mismo lado. Sí, del mismo lado. Ok. Entonces, comienza la pierna y ya después en la pantorrilla, lo último fue el pie y al último el abdomen en la parte izquierda. Ya adelante. Adelante. En el lado derecho, nada. Y eso pasó rápido, te digo, una semana. Cuando, lo raro es que me empieza la parestesia en el pie derecho. Ok. Entonces, el pie derecho fue hacia... De abajo para arriba. Ajá. Ok. Comienza la pantorrilla, la pierna, la parte de la espalda y lo último que yo sentí fue este lado del abdomen. Pero solamente era el adormecimiento. Ajá, nada más. No había dificultad para caminar, solamente estaba adormecido. Solo adormecido. ¿Y qué hacías durante esos tiempos? ¿Le dijiste a tu mamá, a tu papá, amigos o algo? Sí, sí les decía, oye, pues mira, siento raro, estoy entumido, pues ve y chécate. Yo en vez de ir a checarme, pues en fiestas y prostituyéndome, tenía la tarjeta de crédito encima, entonces tenía que seguir trabajando. Bueno, se cruzaron muchas cosas, hasta que un día, yo tenía como unos nueve días trabajando en Telcel, que ahora sí ese día se me dificultó. Promotor de Telcel, ¿cómo es? ¿De los que están atendidos para dar números? ¿O como Rosa Aurora? Compren, 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 compren. Que te baje Rosa, no así, no, así no. Era de los dos, de los dos. Sí, estaba en la entrada, no compren, compren, sino que dando volantes, entonces ya me metía, atendían al mostrador y ya, era todo. El que tú decidieras trabajar como promotor, era como, ¿por qué razón? Porque tenías un ingreso por la parte de sexo servicio, pero ¿por qué lo hacías? ¿Como para disfrazar de, ah, de aquí vienen mis recursos? No, por el horario y sobre todo porque lo del sexo servicio estaba como que a la baja, casi no me contrataban, me contrataban una o dos veces a la semana, pero mis gastos eran como si siguiera trabajando toda la semana. Entonces dije yo, pues pago poco a poco, pero ya tengo un ingreso seguro en Telcel. Ok. Entonces, ese día sí se me dificultó levantarme, ya estaba empezando a perder la fuerza, pero eso fue en un día. Ok. Y un dolor horrible en las piernas, horrible. ¿Cómo era ese dolor? ¿Te ardía? ¿Te quemaba? Me quemaba. Era tipo quemante, que no es justamente un dolor neuropático. Oh. Así se le llama, porque al final había una compresión de los nervios, como vamos a ver más adelante. Ajá. Nos cambia con dolor y aparte la dificultad para la marcha. Sí, me faltaba fuerza, entonces yo ese día renuncié. Ok. ¿Y qué te dijeron en el trabajo? Dijeron, llevamos una semana y medio, ni dos semanas y llevas a renunciar. Sí, se me quedó viendo la supervisora como que, ay, qué flojo. Ay, le podemos dar dos, tres días de descanso y regresa. Es que no puedo. Le dije, me siento mal, yo siento que me voy a encamar. Pero ella me vio con cara de, ay, no te creo. Pero ese mismo lunes, era un lunes, regresamos a la escuela. Entonces, yo renuncié y me fui a la escuela. Ajá. En, eh, horrible. Las piernas me ardían horrible. E igual yo ya caminaba como mal, ¿sabes? Y llegué a la escuela. Yo no había ido al seguro, ni a atenderme, ni nada, porque, obviamente, por falta de recursos. Y me faltaba la hoja para llevar a la subdelegación del IMSS para darme de alta. Ah, claro, por parte de la escuela. Por parte de la escuela. Porque, de hecho, en el sentido estricto, Telcel te debió de haber dado de alta también en el IMSS. Ay, ya me dijeron que a los seis meses me iban a dar seguro. Uy, no, eso es estafa, ¿eh? Sí. Eso es mentira. Profeco y, este, vamos a tener próximamente un abogado para que nos explique eso. Y sí, vamos a tener un abogado. Muy bueno, esperen ese podcast porque va a estar buenísimo. Un abogado chismosillo. Este, así como Mr. Doctor, pero en versión abogado. Y, pero eso es, eso es ilegal, ¿eh? O sea, desde el día uno te tienen que dar. Seguro. Y entonces, vas a la escuela y ese mismo día te das de alta en el IMSS. No, voy a la escuela y pido la constancia de que estoy estudiando. Entro a la primer clase, pero de verdad, yo no puedo con el dolor de las piernas. Me extiendo en una mesa, me acosté y me dijo, me dijo un compañero, oye, pues no pasa nada, si quieres retírate. No, pues es que es el primer día, los profes se van a presentar, yo necesito estar. Pero no pude, no pude, me duré una media hora y me retiré mejor. No soportaste, ¿verdad? No soporté, sí. ¿Y luego? Y la que colapse. Y la que colapse y la que, la que se choque, porque tú te chocaste, tuviste un choque medular. Un choque medular. Ahorita vamos a hablar sobre esto. Entonces te vas a tu casa. ¿Y cómo te fuiste si ya no podías caminar? Sí, de hecho, en ese tiempo, perdí yo la fuerza en horas. Ok. La sensibilidad la perdí en un mes, pero la fuerza en horas. Como si fuera un Gillian Barré. Ah, y así, por eso me habían diagnosticado. Pero eso no daba para Gillian Barré. Sobre todo porque había comenzado de un solo lado y primero había sido de arriba para abajo. Y Gillian Barré empieza de abajo para arriba y con ambas, tanto fuerza como sensibilidad. Ajá. Pero bueno, y luego, ahorita explicamos que es un Gillian Barré. Pero bueno, regresas. Pues yo del camino del aula a agarrar el camión, que son unos 200 metros, yo ya iba rengueando. Entonces me ayudan a subirme al camión y el camión se queda parado, no sé por qué, como a una cuadra. Entonces bajarme a duras penas, ir a buscar otro camión y ahí para subirme, ahí sí me caí, me tuvieron que ayudar. Ya me quedé en el asiento y yo ya iba mensajeando con alguien de que, ay, me voy a morir. Y la gente de alrededor que decía en el camión no te iba ayudando, cuidando o algo. No, pues ellos no sabían que estaba pasando eso. Pero cuando te vieron que te caíste, me dijeron, joven, oiga, no está borracho o algo. No, nada más me ayudaron, me asistieron. Ya que me senté ya, X, me bajé del camión, igual me caí. El camionero me ayudó a levantarme. Ay, quiere que lo lleve a su casa. No, todo bien. Y yo, ay, a duras penas, llegué a mi casa y le dije a mi mamá, me vine de la escuela, ya no siento nada las piernas, me arden, estoy perdiendo la fuerza, que eso era alarmante. Te voy a ser sincero, yo fumo y voy a irme aquí enfrente, en frente de mi casa hay una primaria. Voy a irme a fumar unos dos cigarros para tranquilizarme. Ok. Así es como se enteró que yo fumaba, pues ya me fumo los cigarros. Ah, ya no sabía que te fumabas. No. Ay, y ahorita mira, ya hasta sabe de la LP y todo. Ya. Ya. Pero que en ese momento, ¿por qué lo ocultabas esas cosas? ¿Por pena con tus papás? Es por los prejuicios y por todo este sesgo que tienen los padres de, ay, fumar, tatuajes y por todo lo traen. ¿Ya estabas tatuado en esas fechas? No. Todavía no. O sea, todavía eras ante los ojos de tu familia, casto y pur. Sí, la niñita bien portada que todas tenemos en un altar. Pobrecitos. Entonces, ¿dices voy a fumar afuera? O sea, no, le dijiste voy a fumar. Voy a fumar para que estés enterado. Para que se me quita. Sí, no, ajá, sí, para ver si se me quita. Y sobre todo porque yo sabía que ya no iba a salir de casa. Entonces, yo quería seguir fumando y tenía que enterarla para poder fumar en casa. Ah, ok. O sea, tú ya estabas viendo tu destino. Yo ya estaba enterrándome. Ok. Yo ya estaba enterrándome. Desde ese día, yo nada más acostado, vamos a las similares y que vamos a ir. Ah, o sea, ¿no te llevaron ese día al IMSS? No. O sea, de que tú llegaste ese lunes a que te llevan a un servicio de salud establecido. A la semana siguiente. O sea, pasó una semana. Por yo, por mí, por mi indecisión, no por mis papás. Yo fui. Ay, pero tus papás te hubieran llevado aunque no quisieras tú. Es que yo estaba de que no, ya déjenme, ya me voy a morir. Yo traía el cabello claro, como que me lo estaba decolorando poco a poco. Y le dije a mi mamá, sabes que lánzate por un tinte a la horrera, negro. Yo me quiero que, quiero que me entierren con mi, con mi color de cabello. Dramática. Sí, es que yo ya no movía las piernas, ya nada. Ya no me podía levantar de mi cama. Luego, por eso, es que ahorita vamos a hablar sobre el IMSS. Es una negligente. Es un negligente. Es una, son unos negligentes. Qué falta de vocación. Pero llegó una semana después. Por favor. Sí. Con besos y con su pelo, bien negro a sabache, como el de Maribel Guardia. Sí, estuvo bien fuerte porque en esa semana, pues imagínate todo lo que pensé. Tengo un tío que es otorrino y él, ay, que puede ser una neurosis conversiva y que no sé qué. Para los que no sepan, neurosis conversiva es que se estaba haciendo la persona, pero lo estaba somatizando. Es decir, estaba muy ansioso y esa ansiedad le estaba manifestando en su cuerpo. Sí, el estrés, la ansiedad y así. Te dijo neurosis conversiva. Neurosis conversiva. ¿Ese otorrino es hermano de tu papá? Hermano de mi papá. Ok. ¿Y tu papá estudió algo? No. Porque aparte tú tienes una hermana psiquiatra. Digo, una tía psiquiatra. Una tía psiquiatra. Hermana de tu papá. También. ¿Y usted qué estudió? Porque aquí está la tía Gloria detrás. ¿Usted qué estudió, tía Gloria? Comercio. Comercio. ¿Y por qué no quiso estudiar su hermano, tu papá? Porque le gustó la calle. Le gustó andar en el carro a los 11 años. Le gustó andar en las maquinitas. Eso, digo, no soy psicólogo, ¿no? Pero eso podría a mí llevarme a comprender por qué tu papá simpatizaba tanto con tu hermano. Con el marrano, sí. Podría ser, ¿no? Pues es que el marrano es imagen y semejanza de mi papá. El marrano real es mi papá. Sí. Sí. Y de hecho, él le regresó a sus hijas. Ya se las había quitado el div. Y dijo, los voy a traicionar. Ahorita vamos a hablar sobre esa traición que te hizo tu padre. Pero como ni Darth Vader se atrevía tanto en Star Wars. Yo soy tu padre. Yo soy tu padre. Oye, entonces, esa semana que no podías caminarte pidiendo el cabello, ¿iba ascendiendo la parálisis? No, ya la sensibilidad ya no había absolutamente nada. ¿Hasta dónde? Yo nada más hasta aquí. Ok, justamente a la altura de... Justamente a donde me quedó. Ok. Entonces, yo me levantaba nada más a comer, a bañarme. Pero ha de cuenta que hay unos pilares para sostener el techo de la casa. Yo mido 1.90. Ok. Entonces, me agarraba de los pilares. Yo no podía doblar las piernas porque me iba. Me caía. Entonces, yo caminaba como robot en la casa. Ya hubo un día que ya. De plano me dijeron, ¿sabes qué? Ahora sí te vamos a llevar al seguro, al IMSS. Entonces, ya no se puede. Ya es mucho. Y yo, ay, déjenme morir aquí. Aquí déjenme, aquí en la cama. Yo me voy a morir, pero déjenme aquí. ¿Tú qué imaginabas? O sea, me dices que pensabas que te ibas a morir, pero ¿por qué? O sea, ¿qué imaginabas tú? ¿Qué enfermedad imaginabas que tenías? No, no me imaginé ninguna enfermedad, pero oye, imagínate de un momento a otro. Estás caminando y en otro momento ya no sientes nada ni mueves. Imagínate. Porque digo, hasta este punto, los diagnósticos que yo pude haber imaginado, así como lo describes, efectivamente, que había una compresión, pero una compresión en la médula, que es esta extensión del cerebro de donde salen los nervios para dar fuerza y sensibilidad, pues que a lo mejor esa compresión pudo haber venido de una hernia. Y este ya declarándose muerto, cuando a lo mejor pudo haber sido una hernia, que estaba primero comprimiendo poquito y después todo, o pudo haber sido una neuroinfección y algún quiste que se haya formado por ahí, que también hubiera hecho el efecto de más y que hubiera comprimido. Digo, digo, algún tipo sí de tumor, pero metástasis, porque hay tumores que dan metástasis a la columna y en las vértebras se estrellan y al estrellarse, pues obviamente van comprimiendo la médula. Que tuvieras un estrechamiento del conducto y que ese estrechamiento que ya fuera algo congénito, con lo que hubieras nacido y hasta ese momento se hubiera manifestado. Que llamaba la atención porque era muy agudo. Hubo un diagnóstico diferencial, sí, un Gillian Barré, que es esta enfermedad donde los nervios se inflaman, la vaina de mielina, es decir, esta capita que cubre a los nervios se va destruyendo, se inflama por anticuerpos y esos anticuerpos se van comiendo los nerviositos y por eso van perdiendo. Pero había muchos diagnósticos diferenciales, amigo. Muchos. O sea, y no pensaron ni siquiera un neurólogo. No, nada, no nada. Me llevaron a la simi un viernes. ¿Y qué te dice el del simi? Vitaminas. B, B12. Complejo B. Sí, vitamina C. Ajá, sí. Y hay también una cosa de sábila porque quizá está estreñido. Ajá. Es todo. Entonces ya en ese fin de semana pues nada de mejoría, obviamente. Se llega el lunes y no, pues vamos porque vamos. No, se llega el martes. Ok. Un martes. ¿Ya te habían dado de alta en el IMSS? Eh, ya, no, no. Es que eso fue casi que llegando. Mi tía, nunca he reconocido esto, pero mi tía Sarai. La psiquiatra. No, ella no es otra parte. Ella nada más es la persona que está enfrente del consultorio. Ah, es una asistente médica. Asistente médica. Ok. Mi tía Sarai Cázares fue la que me dio de alta. Sí, la amo. Ok. ¿Ella es hermana de? Es, es media hermana de mi papá. Ok. Sí. Ay, señor, hubiera estudiado. Todos estudiarían y usted no, pero bueno, cada quien su cuerpo, su decisión. Pues sí. Y entonces que llegas al IMSS un martes. Un martes. ¿A qué hora? Sí, fue cuando me pintó el cabello en casa mi amiga. Llega mi mamá, mi papá por mí como a la una y media, dos de la tarde y nos lanzamos al seguro. Ok. A una clínica que a mí me tocaba. Ahí me dieron de alta con el médico. Familia. Sí, con el amigo de mi tía. Ok. Y ya de ahí nos dan salida el pase directo al... Hospital General. Al Hospital General. De Culiacán. De Culiacán. El 1. El 1. Porque él en una entrevista dijo que se confundió con los niveles de atención. El médico familiar es el primer nivel de atención. El hospital regional de Culiacán es el segundo nivel. Y a donde te mandan a ti, Obregón, es el tercer nivel. Pero tú lo dijiste al revés en un video. Primer nivel, dije. Claro, porque ahí son de primer nivel. Oh. Pero es el tercer nivel de atención. Entonces llegas al primer nivel, te mandan al hospital regional de Culiacán y ahí, como es la atención que llegas... Y horrible, horrible. Desde que nos bajamos del taxi, mi papá me agarró como así a peso muerto y tross, me carga y me va arrastrando con las piernas. La gente en la entrada de urgencias, así, viéndome, pero no se quitaban. Quítese a la verdad. Sí, quítese y ya entramos. Quítese a la verdad. Ay, sí, me dio mucho coraje. La verdad, con ganas de patearlos, pero pues no pude. Pues no por qué. Ni hasta la fecha. Y luego te meten al IMSS. ¿Y qué? El policía ir recibiéndote. No, el policía sí dejó pasar, se impresionó. Me dejó pasar, pero el jefe que estaba de enfermeros, de urgencias. Ok. No, pues ¿qué tiene? No, no me lo sienten. Yo no lo he recibido. Ay. Sí, pero es que, déme chance, miren, lo vengo cargando. ¿Pero qué tiene? ¿Pero qué tiene? Pues no sé eso, vengo. Ay, pues sí. Hasta que ya no le quedó de otra, me sentó a la fuerza y me hicieron ahí quedarme hasta las... Ah, pero claro, a lo mejor ustedes se metieron directamente al área de urgencias. Urgencias. No, es que amigos, tienen que entender, cuando llegan ustedes a urgencias, le dan su carnet a quien, al policía o aquí está, se sientan y dependiendo del nivel de urgencia, que eso se le llama triage, hay colorcitos en la entrada. Rojo es que va con un infarto y se está muriendo de manera inminente o que llega con un brazo cortado y necesitan. O sea, dos, puede ser, por ejemplo, con un ataque de epilepsia, que no se va a morir, pero sí necesita una atención casi casi que inmediata. Y tres, es una gripa o si se cortó el dedito. Y tú, pues, era un nivel dos, ¿no? Tres, me dejaron entrecho. Bueno, yo creo, pero es que yo creo que te metiste directamente hasta el fondo. Sí. No, amigo. O sea, yo entiendo que estabas mal, pero ya llevabas una semana. Digo, no lo estoy justificando, pero no, o sea, no era algo que te hubiera ocurrido de un momento a otro y que te hubiera llevado a la muerte. Ajá. Pero bueno, ya te atienden. ¿Y luego? Pues me dejaron ahí hasta las tres de la mañana. Ok, desde las, ¿qué? ¿Dos? Dos y media de la tarde hasta las tres de la mañana. Y en esas doce horas, ¿qué diagnóstico te dieron o qué te decían los doctores? ¿Qué estudios te hicieron? Nada más llegaban, me tomaban una muestrita de sangre con el estetoscopio y bueno, ahorita vienen y lo atienden. Antes de las tres de la mañana, como a las nueve de la noche de ese día, me metieron a hacerme un ataque, una tomografía. ¿De acá arriba? Ajá. ¿O de la espalda? Pues de todo, yo creo. De todo, ok. Fue contrastada. Ok. Entonces ya me hace. Tienes que estar en ayuno. El contraste lo pusieron. Sí, estaba en ayuno. Sí, duré todo. Uf, ¿cuánto no duré haciendo ayuno yo? Entonces me hicieron la tomografía, no salió nada, obviamente. Pues no me salió nada. Entonces yo creo que fue nada más de cráneo a lo mejor. Ah, ok. Porque si en una tomografía, digo, idealmente para ver la columna y la médula, si es una resonancia. Pero en la columna, en la attack se pudo haber, si era un attack de tórax, se pudo haber visto. Y con enfoque a esa parte de la columna, digo, porque en el tórax se puede ver el corazón, los pulmones, la tráquea. Pero si se hace o se pide un énfasis a la columna, se puede ver ahí la compresión. Oh. Pero quién sabe si te la habrá pedido de ahí. Quizá no, porque nada más me metieron, sí, nada más de la cabeza. En ese momento no te fue a ver un internista. Nada, nadie. Un neurólogo. No, me escupieron. Sí, así, así. ¿Qué más? Pélame el pelo. Por favor. Háganme algo, pero por favor a ti. Muy feo. Quiero sentir. Horrible. Hasta las 3 de la mañana, te digo, por fin me dieron una camilla ahí en urgencias. Ah, o sea, ¿no estabas acostado? No, sentado ahí esperando. Así sentado, sentado y sentado. Y tengo fotos de eso. Ah, por aquí iban a estar apareciendo. Sí, te las voy a enviar por basta para que la pongas. Y entonces ahí te pasan hasta las 3 de la mañana una camilla. Hasta las 3 de la mañana. O sea, yo pensé que esas 12 horas habías estado acostado. No, ojalá. Ya a las 3 de la mañana estaba ahí y ni siquiera me habían dado de qué lugar. La camilla y a un lado de esas camillas que usan en las ambulancias que... Que ya tienen como 10 años de trajín. Esa me dieron. Ok. Entonces, quiero hacer pipí. No puedo hacer pipí. Porque pues obviamente no responde la vejiga. Ok. Entonces. Tenías la sensación de querer ir a hacer pipí. Sí, horrible. Y no podías. No. Y no te pusieron una sonda o algo. Pues es que ni siquiera me atendían. Hasta que ya de plano, ay, es que me duele, que no sé qué. Me pasaron un cubito. Ay, mire. Ay. Es que yo no puedo. Ay, empuje. 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 Pero pues eso sí era ya un dato de compresión medular. Pues son muy pendejos. Es que luego sí son bien estúpidos. Ayer también estaba atendiendo a unos pacientes en consulto a tu chisme. O sea, un cuadro clínico de libro. Así de decir, es A más B más C. Es igual a tanto. Un embarazo ectópico que se había roto. Y también le decían otras cosas. Pero si aquí había datos de compresión medular. Ay, amigos. Pero esto lo puedo hacer sin especialidad y sin nada el diagnóstico. Ay. Pero bueno, ¿y luego entonces qué hiciste? Pues no, espera. Entonces ya a la mañana siguiente llega mi tía. Pero te pusieron sonda. No. 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 No me pusieron y medio empujé. Ya pude. Ajá. Entonces ya llega mi tía como a las 8, 9 de la mañana. La asistente. Ahora sí mi tía psiquiatra. Ok. Y ordena de que oye, que mi sobrino, que esto y que aquello. Apenas así. Ella trabajaba ahí en el hospital. Sí, ahí. Como médico familiar. Pues como médico familiar siendo psiquiatra. Siendo psiquiatra. Y eso, ese es un buen chisme. ¿Por qué? Ni idea. Trabaja como médico familiar. Pero aparte también, sí ejerce. Ajá. Sí ejerce la psiquiatría. Pero ahí trabaja como médico familiar. Bueno, no sé si tiene como psiquiatra. Es que yo no sé bien de eso. Creo que sí. Porque si es un hospital regional. Pues ya nada más son puras especialidades. Medicina interna. Ah, entonces sí es psiquiatra. Sí es psiquiatra. Puede ser. Sí, yo creo que sí. Porque ya estaban diciendo yo. Eso no se puede. Bueno, sí, pero no. Creo que sí es psiquiatra. Pero en el IMSS, mira, luego hacen sus menjurjes ahí. Ah, sí. Y luego, entonces llega tu tía así de, atiéndanmelo. Atiéndanlo y mueve. Y ya llega una doctora y me destaca. Era la hora de la visita, las nueve y media de la mañana. Ajá. Y era la hora de visita. Todo el mundo entró y todo el mundo salió y todo el mundo comiendo. Y me descubren todo. Tras. Así bichi al 100%. Desnudo al 100%. Y voy a hacerle su limpieza para ponerle la sonda. Y me empieza a lavar. Ay, se me olvidó algo. Espérenme. Y se fue. Y duró como unos, no sé, 10 minutos. Entonces yo dije, ya es mucho. Me veían así como que. No, cúbrame. Esto cuesta. Si quieren ver, cuesta. Si me cubrí. No, amigo. Pues me contaminé. Sí, exacto. Pues ya había limpiado. Ya. Regresa y. Pero no pusieron ni siquiera una cortinita. No había cortinita. Nada. Nada. Así. De hecho, yo ni siquiera tenía número de cama. Me metieron ahí extra. Ok. Ajá. Entonces, ya vuelvo. Bueno, espérenme. Voy a volver a ir por todo para limpiarlo. Ya. Vuelve a irse. Pero ya no se cubra. O sea, entonces yo lo que hice fue agarrar y cubrirme la cara. Ajá. Y quedarme ahí. Si no veo, no hay. Ajá. Y ya luego entonces te pone la sonda y ya sacaste pipí. Sí, gracias a Dios. Ya en esos días me hacen tonto. O sea, no me hacen nada. No me hacen nada hasta que me dan piso. Ah, ¿no te pasaron a piso luego, luego? Sí, a los tres días. ¿Hasta los tres días? Cuatro días por ahí. Sí. Horrible. Es horrible la tensión. ¿Y no te fue a ver un internista por lo menos? No, ahí tienes que andar lamiendo traseros o comprando botellas o comprando mordidas, dando mordidas para que te atiendan. Si no, no te atienden. Hospital Regional de Culiacán. Ajá, sí. Eso estábamos hablando hace ocho años. Ahorita está peor, yo creo. Sí, pero dice un viejito que ya estamos en Dinamarca. Ya estamos en Dinamarca. Pues Dios. Pues es que ya se le va la onda, yo creo. Es que él no ha caído en el INSS. No, él se va a Medicasur. A Los Ángeles. Sí, no, muy, muy austero, pero bien que gasten otras cosas. Sí. Pero bueno, es un defensor de este, el detente. Bueno, y luego, entonces te pasan hasta tres días después. Tres, cuatro días después. Y no tenían una orden para que te viera un traumatólogo mínimo, pensado que era la columna. Nosotros teníamos que andar buscando o ya de plano acudir a mi tía y oye, busca fulanito, porque nos dijeron que fulanito es el que se encarga de hacer. Entonces ya nos mandan al neuro, al neurólogo, que es el doctor García, que es una cochinada. Doctor García, ¿cómo se llama? No sé, pero es doctor García. Doctor García, neurólogo de el INSS. Del INSS 1. De la clínica, para que si lo ubican. Ay, ahora me gusta mucho. La funen. A mí me gusta mucho exponerla. Ay, sí, a mí también. Tenemos eso en común. Oye, y entonces ya por fin mandan al neurólogo y llega el neurólogo. Llega y me bate todo, la cama, las piernas, me deshace, me ajá. Bueno, vamos a ordenar fulanita cosa, entonces. Porque para ese momento el diagnóstico, o sea, sin darle un apellido, pero el síndrome que tenías era, pues no, era un, este, hemiplegio, digo, este, paraplegia. Paraplegia. Este, inferior, bueno, que no existe superior, ¿no? Una paraplegia. ¿Y la razón, el qué dijo? Me dijo que podía ser una esclerosis múltiple. Un Guillain Barrett, neurosis, y bueno, un montón de cosas. Que bueno, no vamos a saber nada hasta que un estudio atrás ordena una resonancia magnética, pues no hay en el hospital para hacer resonancia, no sirve el de este. Me hacen un subrogado y me la ponen hasta la quinta. O sea, una semana y media después. ¡Ay, no! Ajá, entonces, pero él, el doctor García, aprovecha todas las mañanas para llegar ahí a mi habitación con ocho estudiantes, pasantes, o no sé cómo se les dice. Llega, me quita la cortina, me despierta, me descubre todo y miren las piernas, miren esto, miren aquello, miren el clonos, porque me hacía una madre de sensibilidad y hacían así los pies todavía. Sí. El clonos, famosísimo. Es como los reflejos que quedan tú, 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 porque seguramente el daño es más sensitivo en tu caso. ¡Oh! Porque quiero pensarlo, porque todavía puedes ser el clonos. Entonces, así, así tal cual, vean este caso, jóvenes, sí, bueno, vámonos. Y así me deja descubierto, bichico, odido, cochino, desacudado. Y es que fíjate que esa es la formación que muchos médicos hasta la fecha siguen tenido, viendo al paciente, o sí, o sea, como eso, como un número más sin verlo como persona. O sea, un médico como cualquier otra persona en cualquier otro lugar, llega, se presenta, buenos días, pide permiso. Estos no llegan y se descubren. Ah, sí. Pero yo soy neurólogo y andan muy sangroncillos. Ay, qué chingas, toda su puta madre. El perro, ojalá esté muerto. No, mentira, no tanto. No tanto. Que esté vivo para que aguante la funada, el puto. Entonces, eso te lo hizo toda esa semana, pero no te resolvía. Que es justamente lo que yo también digo. Miren, de nada sirve que sepan mucho y que mucha especialidad y mucho. Si no resuelven. No resuelven. Se tiene que ser resolutivo en esta vida, como él lo ha demostrado. Dice, a mí nada me va a detener. Yo voy a lograr mis objetivos. Entonces, estuviste ahí en este hospital general de Culiacán, ¿cuánto tiempo? ¿Como dos semanas? ¿Tres? Unas tres semanas. Tres semanas. Sí. Pero esas tres semanas, aparte de esto que te hacían que se retrasaron en el tratamiento, que te exponían, que se portaban mala onda los médicos, también incluso el servicio de seguridad, llegó a aprovecharse de ti, los policías. Sí. Había una policía en específico. Una guardia. Cuéntanos esa historia con esa guardia que te acosaba en el hospital. Pues yo estaba, como pueden ver, yo soy muy guapa. Soy muy bella y siempre he sido bella. Entonces, cuando estaba yo encamada, pues llegaban con una actitud. Primero nada más así como que enfadados. Pero ya nada más me veían, cambiaba la atención. Ay, yo te quiero atender, yo esto, yo aquello. Pues estaban dando, esa tipa, estaban dando su rondín, supongo. Entonces, estaba checando y se metió y me vio. Entonces, ay, qué hola, que cómo te llamas. Y aparte grandote. Pero como estaba como enferma. O sea, tenía alguna discapacidad. Ok. Tenía alguna discapacidad. Neurológica. Supongo. La tía es la que nos dijo a nosotros. Porque llegaba y que te decía la policía. Qué hermoso estás. Y que yo estoy casada y tengo cuatro hijos. Pero contigo, no sé qué. Qué hermoso estás. Y cuánto vas a durar aquí. Y que no sé qué. Entonces, la radiaron como a la hora de estar ahí enfadándome. La radiaron y oiga, fulanita, que no sé qué. La tía es la que la metió a trabajar ahí. Ella es la que respondió por ella. No, pues ahorita vengo. Entonces, ya se perdió. Yo estaba bien a gusto en la noche. Bueno, en el hospital no se duerme. No. Pero estaba descansando. Estaba dormitando. Cuando a la una y media, dos de la mañana, llega la tipa. De nuevo. Ajá, ajá, ajá. Sí. Me hace así. Hey, Alex. Hey. Y yo. ¿Qué pasó? Sí. ¿Qué pasó? Mi papá ha dormido en el piso, ahí tirado. ¿Y qué pasó? Te traigo. No puedo escaparme mucho de mi trabajo. Pero te traigo estas cartas. Y me dejó como cuatro cartas que había hecho en todo su día. Es que yo te quiero mucho. Me encantas. Estás precioso. Quiero casarme contigo. ¿Y qué decían las cartas? Ay, decía eso. Pues te hago un monito dibujado y otro monito. Alex. Y su nombre. No me acuerdo cómo se llamaba. No, no me acuerdo. Ay, y te quieres casar conmigo. Y decía, quieres ser mi novio y que no sé qué. Dejo todo por ti. Cosas así. Entonces yo ya dije, ya, este es el colmo. Le hablamos al jefe de seguridad. Oiga, ¿sabe qué? Fulanita. Ya respondieron por la chica que fue la tía la que la metió a trabajar. No sé si se quedó sin chaman. No sé qué pasó. No, pero no puede ser a estar acosando ahí a un paciente. Ay, no fue lo único. Exacto. Yo sé que no fue. Esa fue la policía con su discapacidad. Fue muy leve. Muy leve porque llegó después el jefe de enfermeros. Llegó un jefe de enfermeros. Ese, no me acuerdo del nombre. Carlos se apellidaba Madrid. No me acuerdo. Si usted sabe el nombre del jefe de enfermeros. Un viejo bigotón, un canucio. IMSS, Hospital General de Sinaloa. En el IMSS, en la tarde. Era el de la tarde, por ahí del 2015. Porque nos ven muchas enfermeras. 2016 de la tarde. Estamos hablando de julio. No, agosto. Agosto. Agosto del 2016. Por ahí, etiquétenlo o coméntenos quiénes. Sí. ¿Y qué te hizo este jefe de enfermeros? Pues yo estaba así, tranquilo. Entonces, todas las enfermeras tienen actitud de malcogidas. Llegan y parece que te hacen un favor. A ver, quítese, quítese de ahí. Sí. Póngase. Le estoy diciendo que no se mueva. No lo voy a poder canalizar. Así es la enfermera Lulú. Te la voy a enseñar, es un personajazo. Sí, por ahí me dijeron de la enfermera Lulú. Le dicen que es misógina, que es una burla a las enfermeras. No es una burla. Es un reflejo. Es un reflejo de muchas, no digo que de todas, pero sí de muchas enfermeras. Sí. Y así la contrataron a la enfermera Lulú. Claro. Oiga, a ver, ponga su cara malculeada. Contratadísima. Oye, y entonces, ¿qué sucede? Todas te trataban mal. Sí, sí. Hasta que les das mordida o de que les llegas con una coca, con un lonche, entonces te tratan bien. Él sabe que la coca es la moneda de cambio intrahospitalario. Sí, la verdad. ¿Quieres que te atiendan? Una coca. ¿Quieres que te atiendan? El trueque. No Pepsi. No Pepsi Cola. Coca. Tiene que ser Coca. Si llega en la mañana, yo estoy todo jodido, obviamente, porque no duermo, no nada. Y llega el jefe de enfermeros y checando, no sé qué, la madre esa, la tabla que ponen ahí en los pies y ya, hasta que me ve. Ay, ay, ¿cómo está? ¿Cuándo llegó? Que no sé qué. Ay, ¿se siente bien? Sí. ¿Y por qué está aquí? No, pues ya, yo me aprendí muy bien todos los términos que hablaban los neurones. Entonces, no, por esto y que aquello. Ah, entonces tiene una parálisis. Ah, bueno, vamos a checar. Y tras cierra la cortina de mi pedacito de habitación. Y bueno, a ver, voy a descubrir, ¿ok? Sí, pues ya me descubre. Se va directamente a mis genitales. Sí. Directo. Qué bonitos ojos tienes. Quiero chuparte el pene. Quiero chuparte el pene. Ay, no. Entonces, me iba a chupar la sonda. O sea, entonces, empieza. O te la iba a poner, pero con la boca. Ay, con los dientes. Con los dientes. Ay, ay. Entonces, empieza de que en el abdomen, según él. A ver, oprimiendo. Siente. No, pues no. Y otra vez. Siente. No, pues no. Entonces, ya baja. Y empieza, vamos a checar la sonda. Y agarra y hace para allá y hace para acá. Agarra aquello y lo hace para allá, lo hace para acá. Obviamente. O sea, te estaba toqueteando. Eso no, o sea, es que eso no necesita hacerlo un enfermero. No, pues yo sabía que no. O sea, sí, enfermería tiene que ser notas desde su turno. Pero la neta es que no lo hacen así. Es paciente bien, estable. No es como que se sienten con todos los pacientes a hacerlo. Entonces, ya tocando. Yo estaba así. Yo estaba impactado. Yo no sabía. ¿Qué hacer? Yo estaba. ¿Y tú, papá? En este caso. Mi papá no estaba. ¿Qué se hace en este caso? Yo no sé qué hacer. Esto es normal. Esto no es normal. Hasta que, pues obviamente, el cuerpo reacciona. Se erecta el asunto. Y se queda. Y lo aprieta. Lo aprieta. Yo, ay, no, qué asco. Lo aprieta y dice, ay, por lo que vemos, no está tan dormido todo todavía. Mira, todavía hay reacción. Porque mírenlo. O sea, me hace voltear hacia abajo para ver mi propio. Porque mírenlo, mírenlo. Y le hace así. Y mírenlo. Si reacciona. Que no sé qué. Todavía hay reacción. No está completamente muerto. Que no sé qué. Y yo, ajá, sí, ándale, pues. Ah, bueno. Y ya me cubre y no sé qué. Destapa. ¿Y cuánto va a estar aquí? No, pues no sé. Ah, bueno, mañana vengo. Pues dicho y hecho. Al día siguiente lo mismo. Vengo a checarle la sonda. O sea, y otra vez. Hizo lo mismo al día siguiente. Lo mismo. Me empezó a manosear. Otra vez se erectó. Y me dijo, lo puedo probar. No recuerdo bien. No, 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 no lo probó. Pero yo me acuerdo que sí se agachó. Ah, ja, 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 ja. Entonces volteé a verme. Y yo me quedo así impactado. Y me dice. Usted, usted. Cuando salga me puede mandar mensaje. Y yo le puedo ayudar. Que no sé qué. Yo estoy confiando en que usted se va a recuperar rápido. Y apunte mi número. O usted deme su número. Y se ha caído en un teléfono. En eso le puedo dar un. Así, cerquita aquí. Le puedo dar un beso. ¡Ey! ¡No! ¡No! ¡Ay! ¡Ándele! Y se me acerca y yo me saco. ¡Bigote asqueroso! ¡Ay! ¡Dijo cochino! Sí, yo así de. ¡Ay! Entonces ya le doy el número para que me dejen paz. O sea, sí se lo diste. Sí. Sí me habló y todo. O sea, te habló a los cuantos días. Como a los quince días y me dice. Ya está en su casa recuperándose. Y ya podemos estrenarlo. Así. O sea, ya después de que regresaste del otro hospital. No. Yo estaba en Ciudad de Abregón cuando recibía sus mensajes que decía. Yo le puedo ayudar a ver qué tanto de sensibilidad le queda. Y que no. Ajá. Cosas así. Esto cuesta. Ya les dijo mil quinientos la hora si quieren. Mil quinientos. Ojalá. Pero bueno, como no sentía la mitad. Ochocientos cincuenta. Ah no, setecientos cincuenta. Oye, y entonces pasa eso. Y todo fue todos los días. No, eso fue como dos, tres veces. Ok. Y ya hasta que te llevan por fin a la resonancia. Me llevan a la resonancia. Y qué sucede en la resonancia. Qué te dicen que tenías en la resonancia magnética. Supuestamente yo cambié de neuro en cuando me hacía eso el doctor García. Ya me investigué yo. Me asistió. Este sí es un buen doctor. El doctor Castillo. De ahí mismo del IMSS. De ahí mismo del IMSS. Ok. El doctor Cast. El perdón, perdón. Castillo no. Ese es de Ciudad de Abregón. El doctor Bernal. Él sí es neurocirujano. Ok. El doctor Bernal ya me dice. No, pues que no lo toquen. Si a usted lo tocan, ese tumor crece. Que no lo muevan, etcétera, etcétera. Entonces yo le digo a mi papá. Y al siguiente día llega el doctor García. Y me quiere mover otra vez. Le digo no. Que no me toquen. Por favor. Diría un personaje del universo P3. Ya basta de estupideces. Basta de estupideces. Nuestra Eva Roja. No te hagas la digna y la cobarde. Entonces le digo no. Y lo sabes perfectamente de mujer. Y lo sabes de mujer. Entonces mi papá me dice. Te voy a dejar un bule de agua. Si no le das permiso. Y de todos modos te hagas. Lo bañas. Y yo tenía listo mi bule de agua. Estúpido. Ajá. Entonces le dije no. No me toque. Ah. Pues yo sé que no lo debo de tocar. Pero usted me autoriza. No. No lo autorizo. Entonces. Ah. Ok. Pues ya. Me dejó ahí. Y se fue. El doctor Bernal fue el que interpretó la resonancia. Y supuestamente arrojaba un meningioma. Ok. Para los que no saben. Un meningioma es un tumor de las meninges. Las meninges son las capitas transparentes que cubren al cerebro y al sistema nervioso central. Todo el mundo puede creer que el cerebro solamente es la única parte del cerebro del sistema nervioso central. Pero la realidad es que la médula espinal también es parte del sistema nervioso central. Y la médula está también cubierta por esas capitas. Habitualmente los meningiomas son tumores de estas capitas. Pero que salen en el encéfalo, en el cerebro, en la parte de arriba. Puede salir a nivel del puente, por acá arriba del cuello, en el mesencéfalo. Pero en tu caso era un meningioma que había salido a la altura de la médula en el tórax. Sí, en el tórax. Ok. En T6 según. T6. Para los que no sepan, tenemos, perdón que te interrumpa tanto, pero aquí es chisme, pero con información médica. O sea, porque aquí investigamos, porque luego hay unos podcasts que no investigan. Como este... Ay, sí, lo voy a decir. Como el de más allá del roce. Cuando llevaron a la de las cirugías bariátricas, tía, yo creo que la vio. Ve que las cirugías bariátricas, ni investigó la Jessica Fernández o Rodríguez Fernández. No investigó. 80% de estómago te corta. Pues sí, babosa. Ahí dicen en Wikipedia, hasta eso se entiende en Wikipedia. Tenemos 12 vértebras torácicas. Entonces justamente en la sexta es donde tú tenías que este 6. El meningioma. El aparente meningioma. Aparente meningioma. Entonces me dijeron que era un tumor benigno, que no pasaba nada, que prácticamente en un mes y medio después de haber operado, yo podía volver a caminar y bueno, un montón de cosas porque supuestamente estaba fuera de la médula. Ok. Y que aparte de los meningiomas habitualmente son... Es que no hay tumores ni buenos ni malos en el sistema nervioso. Pero podemos decir que es un tumor benigno. Aparentemente y por lo tanto solamente dan compresión. No se introducen. O sea, son como bolas por fuera. Como están en las capitas, no están dentro del sistema nervioso. O sea, están solamente dentro de las capitas, se quita ese pedazo de capita, pum, y se descomprime. Por eso es que el pronóstico es mejor en un meningioma. Y por eso te prometieron eso, que si era un meningioma te ibas a volver porque no era dentro del sistema nervioso, sino era de las capitas. Y entonces te dicen eso. ¿Y qué dice? ¿Te operan ahí o qué es lo que hacen? No, me dijo el doctor Bernal. Si te operamos aquí es prácticamente si nosotros queremos arreglar un reloj suizo con unas pinzas perras. No tenemos lo suficiente, lo adecuado. Vamos a hacer una solicitud para que hagan un subrogado de viáticos para que te manden a Ciudad Obregón. Pero aquí enseguida tenemos un paciente que tiene tres meses queriendo salir y bueno. Entonces yo, ¿cuándo y cuándo? Entonces, gracias a Dios, mi tío que es otorrino se movió a Ciudad Obregón, arregló allá para que me recibieran. Mi tía psiquiatra ahí en Culiacán se movió para que me hicieran eso. El pase de salida. Entonces yo tenía de cuenta, un domingo hubiera podido salir al siguiente día, lunes, pero no. La patria México se atravesaba, el 15 de septiembre se atravesaba, el jueves, viernes por ahí era. O sea, ya llevabas tú como un mes y medio en el hospital. Ay, sí. Ya lo conocí. Me dejaron morir, sí. Bueno, tú te dejaste morir primero una semana, amigo. Pues. Pero bueno, ya no pasa nada. Sí, es cierto, tienes razón. Pero bueno, debías de haber hecho, debías de haber hecho. Es que esto pasa como en el gobierno, es que no ponen botes de basura, pero la gente sigue tirando basura en la calle. Sigue tirando basura en la calle. O sea, esto es responsabilidad de ambos, claro. Y luego, entonces, ¿qué sucede? Me logran, por ahí, por las palancas, que te vayas más rápido a Obregón. Pues sí, pero en una semana, porque adecuadamente. O sea, todavía una semana más. Una semana. Por el 15 de septiembre. De lunes a lunes, por el 15. El viernes es el 15. No te podemos dar salida porque nadie lo trabaja allá. Y no es cierto. Cuando llegué a Ciudad de Obregón me dijeron que sí lo trabajan, pero que ellos no lo trabajan. Sí, el 15 de septiembre se cree Teams. El 15 de septiembre no es feriado en el IMSS. O sea, es el 16. Lo agarran nomás porque quieren. Agarran el 10 de mayo, el 12 de diciembre, hasta el Día del Padre, el Día del Maestría. Todo, por todo, piden sus días festivos. Pero ¿y luego? Pues nada, me dan la salida. Espero yo esa semana. ¿Cuánto tiempo es de Sinaloa a Obregón? Fueron como ocho horas. Manejando. Sí, en ambulancia. Iba en Budista el tipo. Iba volando y llegamos como en siete horas. ¿Y te llevaron? Tú ibas solito, obviamente, en la ambulancia. Con mi papá. Con tu papá. Sí, a de cuenta que conocí ahí a una amiga. Pasamos a una parte, a una colonia de Culiacán por otra persona. ¿Por otra paciente? Por otra paciente. Que también iba a operación a Ciudad de Obregón. Nada más que ella no estaba encamada, estaba en su casa. Ok. Ajá. ¿Y ella de qué le iban a operar? De la rodilla. Tenía una operación en una rodilla, una en otra, una cadera y una en otra. Ella padece artritis reumatoide, así es. Entonces la iban a operar. Pues claro, por la desviación. Yo creo que estaba jovencita. Sí, sí, unos 28 yo creo. ¿Y ahí te la hiciste de amiga? Sí, de hecho, estaba, ellos creían que yo era un viejito, estaba tapado. Pero ya cuando se quitó el frío, que salió el sol, ya me destapé y ella así de, ¡ay! Y agarró el polvo y se empezó a polvear y le dije, ¡ay amiga, buscamos lo mismo! Ajá, 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 no te confundas. Ay, sí, una venosa. Porque hay gasometrías venosas y arteriales. Entonces, ¿quieres ver gasos? Gasometrías. Pero hay gasometrías, digo, arteriales o venosas. ¿Tú prefieres la arterial o prefieres la venosa? La que sea, la que caiga. Oye, entonces ya te empieza ahí a tratar de ligar. ¡No! Ya se dio cuenta que soy hermana. ¿Cómo se llama? ¿La Miriam o cómo se llama? Se llama Mildred. Mildred, yo me acuerdo y digo que yo la investigué, vi todas las entrevistas. Entonces, Mildred o Mildred. Sí. ¿Y llegan a Obregón? ¿A qué hora llegaron a Obregón? Como a las nueve de la mañana y nada que ver. Nos recibió la trabajadora social, nos hizo todas las preguntas de volada, nos dieron cama, nos dieron piso, nada que ver. Ahí sí, 10 de 10 al IMSS de Obregón. Llegaron incluso hasta a desinfectarme porque estaba recién llegado y me bañé ayer, no me importa. Tras, tras, me voltearon, me bañaron, me empañalaron, me todo, todo. Porque es que aquí los recibimos así y así ya nosotros nos tomamos el control. No nos interesa si allá llegó usted, tenía dos días canalizado. Me pusieron todo nuevo. Ok. Porque ya sabían la fama de Culiacán. Entonces, yo iba en ayuno, iba súper de malas. ¿Por qué en ayuno? ¿Te iban a operar? Me iban a operar recién llegando. O sea, el plan era operarte inmediatamente. Sí, recién llegando a operación. Esto también es una quemazón, el doctor... Ay, se me olvidó, el hijo de puta. El de la noche. No, no, el que me iba a operar según. Ajá. No me acuerdo cómo se llama. ¿Pero tú a qué hora dices que llegaste, perdón? En la mañana, a las nueve. Ajá. No de la mañana. Pero pues me quedé ahí bastante tiempo hasta que se dieron como las cinco de la tarde. Ajá. Como a las tres de la tarde baja ese doctor, el que según me iba a operar, que yo no me acuerdo cómo se llama. Ok. Pero en mi historieta de silla de ruedas en mi canal la iba a estar para quemarlo. Ajá. Me dijo, no, no lo voy a operar. Ajá, puede comer y mañana lo opero. Ok. Ay, yo dije, bueno, tráiganme la comida. Habían guardado unos platitos, entonces yo me puse a comer. Cuando llega el doctor Servín de la Mora. Ajá. Y, ¿es usted el paciente fulanito? No, pues sí. ¿Y por qué está comiendo? ¡Eh! Así. Y yo, el doctor fulanito, creo que si era Castillo, no me acuerdo, la verdad, para que te engaño. El doctor fulanito me dijo que comiera, porque pues él me iba a operar. No, él no te va a operar. Arguelles, pinche viejo asqueroso, mierda chingue a toda su puta madre, perro cúlero. El doctor Arguelles me iba a operar y no, él no te va a operar. Él ni siquiera está para operación en esta semana. Yo te voy a operar. Ok. Ay, pues hágame un lavado de estómago, no sé, prométame, pues no. Entonces, bueno, mañana a las ocho de la mañana lo vamos a meter, que no sé qué. Bueno, larga la noche. Ya comiste, cenaste. Sí, pues ya siga comiendo, me dijo, no pasa nada. No, yo a la mitad de mi pana así. Ah, odio. Sí. Y ahí el trato era completamente distinto. Sí, muy distinto. Ya lo que pasó en la mañana, como a las siete, me levantan de volada, me empiezan a vendar las piernas y todo ese show. Y llega el doctor Servín, ¿cómo está? No, pues bien. ¿Cómo está de ánimo? Al cien. Ya me pasan allá a la salita de espera. Están unos viejitos enseguida de mí ahí medio llorando. Y yo también queriendo llorar, porque esa situación es muy dura. Pero mi papá siempre lo trató de... Mi papá son de esas personas que hace como que no pasa nada. Y prefiere hacer bromas, chistes, juegos, para hacer como que no pasa nada. Y eso es peor. Eso es todavía aún más, porque no lo lloras en su momento. Sí. Lo lloras después. Entonces yo estaba esperando y, ay, ¿qué va a pasar? Y esto y qué aquello. Y él bromeando de que, a ver, haz una sonrisa. Y grabándome. Por aquí van a aparecer todos los videos que te grabaron. Es que yo ya no hablo con mi papá. Ah, ya no. Sí. Él es el que tiene ese material y, ay, no, no le quiero hablar. No le vas a hablar. Está bien, no importa. Igual en edición va a aparecer. No va a estar este material, porque Alex no habla con su papá. Ahorita vamos a hablar de por qué no habla con su papá. Sí. Y luego, ¿te pasan a quirófano? Sí, me pasan a quirófano a las ocho y media. A las ocho treinta y cinco me preguntan qué música quieres escuchar. Perreo. No, yo les dije la que ustedes quieran. Pusieron música a Oldies. Y entonces ya me pusieron esa. Ah, antes de mí me hizo preguntas el anestesiólogo. ¿Ha consumido drogas? ¿No ha consumido? No, pues sí, he probado la coca. He probado el cristal. La marihuana y así. O sea, de todo probaste tu amor. Ajá. Yo fíjense que nunca. Yo soy bien mal. No, nada. Nunca. Ay, pues. Pues mira. No, no, no. Y con el café me pongo todo ansioso. No, no. Con agua voy a orinar a cada rato. No, no, no. Yo por eso digo cada quien su cuerpo su decisión. Pero bueno, entonces te dicen. ¿Y qué más te preguntó el anestesio? Después de eso se fue a hacer un documento y ya regresó con el documento y me hizo firmar una responsiva que por haber consumido sustancias, no sé qué. Yo tenía un 30 por ciento de probabilidad que no iba a despertar de la anestesia porque era muy fuerte, era una operación muy complicada y de muchas horas, bla, bla, bla. Ahora, según yo iba a estar cuatro horas nada más en quirófano. Ay, amigo, no. Esos duran mucho. Mucho. Porque también hasta tienen un, ¿cómo se llama? Un microscopio ahí para la operación. Sí, porque ustedes creen que es un tumor. No, se operan. No, todo se opera microscópicamente. Un microtomo. Entonces pon acá, te tienen que quitar. Bueno, en tu caso tienen que desarticular las vértebras, ponerte boca abajo al paciente, abrir, cortar con hasta unas hierras. Sí. Y ya. Después volverte a pegar ahí el hueso. Y luego. No me los pegaron otra vez. No. Yo tengo descubierto aquí. Ya ve, está la columna, los discos. Ajá, los discos vertebrales. Y lo que protege el hueso, la médula espinal. No, los huesos son las vértebras. Pero por acá va a aparecer una imagen de las vértebras torácicas. Las vértebras están más o menos así. Entonces, tienen dos alitas a los costados, que son las apófisis laterales y el huesito que sentimos cuando baja el dedito se llama apófisis espinosa. Entonces, esa es la que cortan. A ti te cortaron la apófisis espinosa. Sí, estos huesitos que parecen de dinosaurio. Esos es la apófisis espinosa. Sí. Ok. Y ya te pusieron boca abajo. ¿Y luego? Pues me durmieron. No me pusieron boca abajo. ¿Y cuántos cirujanos entraron? Tres. Tres neurocirujanos. Dos o tres, que fue el Servín y Castillo. Ok. Entonces, el tercero que creo que fue el doctor Oregón. ¿Y no se lamentaste el Castillo cuando lo viste? Ah, no, el otro era el Arguelles. No, era el Arguelles, el mierda, sí. Entonces, yo me desperté como a las once y media de la noche de esa operación. Entraste ocho, hasta las once y media estuviste más de doce horas en quirófano. Sí. Sí me despertaron en dos ocasiones de que, no sé, como a las cuatro o seis horas. Ay, ¿cómo estás? No, pues bien. Estaban escuchando. Mamá, el mechón, mamá, el mechón. Uy, no, ustedes lo que no saben, lo que escuchamos. La verdad. No, escuchamos en el, digo, yo ya no entro a quirófano, ¿no? Pero los, este, ponen de todo, reggaetón, el Danny Flow. Martillazo en el ano, martillazo. Es que la veníamos escuchando hace rato, te voy a poner la de martillazo en el ano. Y luego, o la de la yerimua, la de chupón. Oye, y entonces, ponete el mechón, te vuelven a dormir. Me vuelven a dormir y ya ahora sí me vuelven a despertar. Y ya, ¿todo bien? Ok. Según. Ay, fue un éxito. Estoy muy contento, el doctor Servín. Y ya nada más vamos a, mañana en la mañana te vamos a hacer una tomografía contrastada para asegurarnos que no haya quedado, bla, bla, bla. Ok. Se llega al día siguiente, me hacen la tomografía y dice, ay, todo bien, la tomografía no se ve nada, la vio en vivo él. Ok. Atrás de una maquinita. Entonces, pero de todos modos, para asegurarme, vamos a mandar a hacer una resonancia magnética igual contrastada. Para ver, sobre todo, la tomografía, la resonancia, la diferencia de la tomografía, permite ver de mejor manera el sistema nervioso. Entonces, o sea, la médula espinal, que en tu caso era lo que se quería ver, si ya se estaba desinflamando, si se estaba expandiendo. Una tomografía no iba a servir de mucho. Pero en ese momento, cuando te operan, no se dan cuenta que era un tumor distinto. Digo, obviamente es a nivel microscópico. Aunque es a nivel microscópico, no se puede ver el tipo de tejido que es. Eso se tiene que mandar a analizar al microscopio para ver qué tipo de, si es, si es este meningioma o si es algún otro tumor. Ajá. Pero entonces te mandan a la, te pide una resonancia. Una resonancia. Pero ahí es donde entra otro personaje. Ajá. Ahí es donde te conviertes en Teresa. Porque entre ser o no ser, tú eres. Yo soy, sí. ¿Por qué? ¿Qué sucede ahí? Después de lo de la operación, estaba yo en recuperación. Pero cuando mandaron a hacer la resonancia, la ordenó el doctor Servín. No servía la máquina de ahí. Ok. Del hospital. Entonces necesitaban hacer un subrogado, que no sé qué, bla, bla, bla. Pues en una de esas, yo me hice un poco conocido ahí en el hospital. Iban y me visitaban las enfermeras, los doctores. De que, ay, venimos a conocerte porque fulanito me mandó que tienes una muy buena actitud y quiero ver quién eres. Ahí andabas de buenas. Sí, yo siempre. Yo siempre anduve con buena actitud. Sí. Ok. Ah, si ellos llegaran con mala actitud, yo, hola, ¿cómo estás? Bien. Y tú, bien. Lo que menos me pudiera quejar para que me atendieran mejor, etcétera. Entonces, siempre que hacían sus rondines en la mañana, yo siempre, ay, ni te voltean a ver al principio. Ay, ¿y usted qué tiene? No, pues tal cosa. Ah, ¿del uno al diez cuánto dolor? No, pues cero. ¿Cómo cero? ¿Qué es? Y aquí todo el mundo se queja. Sí, de hecho. Y, ¿cómo está? Bien. ¿Y usted? Pues se extrañaban, pues. Entonces me mandaban gente. De ser educados porque leen el IMSS. Lo he dicho en un video que tengo que se llama Secret Teams. Hay un curso que nos obligan ya todos los trabajadores a tomar que se llama SER, que es servir, escuchar y responder, el S, que es saludar, escuchar y responder, porque son bien mal educados. Esa es educación básica. ¿Cómo está? Buenos días. Y, obviamente, el paciente, entonces, y, obviamente, pues los pacientes, como están todos malitos, pues no responden. Ajá. Pero tú decías, ¿cómo está usted? ¿Cómo está usted? ¿Le puedo tomar su orden? No, pues bien. ¿Sí? ¿Quiere algo más? No. Entonces llegaban a verme. El, el, el tipo ese, no sé si llegó a verme porque le dijeron o si andaba haciendo su rondín. ¿Qué? El, subdirector del hospital. Ah, era el subdirector del hospital. ¿Cómo se llamaba? Ay, bueno, es que uno nunca sabe cuándo va a necesitar. Vamos, vamos, no, vamos, vamos, por hijo de puta. El doctor Chan. Doctor Chan. Cochino. Cochino. Entonces, el subdirector del IMSS de Obregón. De Obregón. Llegó a conocerte y acosarte. ¿Cómo fue esa historia? Al principio todo viene. Yo, la verdad, fue el que lo utilicé. Ajá. Él no llegó a acosarme. Ay, quiero aclarar. Ah, vemos, porque también le, te dio su número. Bueno, sí, pero yo fui el que hace todo. Pues que uno lo nota con el gaydar. Ok. Uno lo nota. Entonces, llega el, el señor y hola, buenos días. Igual. Ay, ay, cómo está, mucho gusto. Ay, es usted muy bien parecido. Ay, que no sé qué, cómo lo están atendiendo. Es que yo soy el subdirector y estoy a la atención. Cuando dijo a su subdirector, dije yo, ay, sí. Él dice, esto eras Teresa, mi, este, ¿cómo se llama? Mi Arturo. Mi Arturo de la Barrera. Mi Arturo. Mi, ¿cómo se llamaba, Fernando? Fernando. Mi Fernando, mi Arturo de la Barrera. Sí, entonces yo dije, uy, de aquí soy, necesito el estudio. No, pues lo que se le llega a ofrecer, que no sé qué. Anoté mi número. Y yo, sí, sí le voy a anotar. Agarra el teléfono y me lo da. Es que mire, doctor Chan, la verdad. Ah, yo soy el doctor Chan, que no sé qué. Bla, bla, bla. O sea, el director ahorita no está, entonces quien manda soy yo. Y bueno, entonces mire, doctor Chan, es que me dijeron que la máquina de resonancia no sirve. Y me urge. Y bueno, no se preocupe. Me agarró las manos así. No se me preocupe, Alex. No se me preocupe. Yo hoy mismo lo resuelvo. Ajá. Eran como las 9 de la mañana, 8 de la mañana. Y a las 11 me manda mensaje. Ya está listo. Ahorita pasan a dejarles. Yo sé la paz. Y tú, entre cero, no sé. Sí, llegó un doctor y me vio el subrogado. Mañana sale, me dijo. Me hicieron la resonancia. A los 3, 4 días me dieron los resultados de la resonancia. Y pues salió. El doctor Servín lo interpretó. Y dijo, no, pues fatal. ¿Fatal por qué? ¿Por qué no era un meningión? No, porque ni siquiera había retirado bien la tumoración. Entonces regresa agarrándose la cabeza. Y me dice, Alex, ¿sabe qué? Lo voy a tener que volver a meter. ¿Por qué? Es que estoy viendo que nada más. Como yo no quise maltratarle mucho la médula. O manipularla mucho. Pues yo nada más me fui directamente a T6. Y le quité lo que tenía. Pero pues ya ramificó. Esa resonancia que usted traía es de no sé qué fecha. Y ahorita ya está en T2. O sea, ya había subido el tumor. Ya, ramificaba muy rápido. Pues claro. Porque aparte no era un meningioma. No era un meningioma. Una característica de los meningiomas es que crecen muy lento. Ah. Eso no lo sabías. No. Por eso hay personas que pueden tener un meningioma. Claro, ejemplo. No sé. Este video va a estar saliendo el 21 de diciembre. Pero vamos a buscar de una vez. Porque yo, yo saben que yo soy muy televisa. Soy, yo sí soy de los niños que ocupan los vestuarios de televisa. Pero en este caso los de imagen televisión. Porque hay una conductora de Sal el Sol. La que es ahora novia o pareja de Juan Soler. Que tiene un meningioma. Ah. Para estas fechas que estamos grabando ahorita a mediados de noviembre. Salió ayer o antier la noticia de que esta conductora tenía un meningioma. Y se lo habían diagnosticado desde hace cuatro años. Y hasta apenas la van a operar. Porque los meningiomas crecen muy lento. Entonces dice, mejor no pasa nada. Ahorita no lo operamos. Pero en tu caso había crecido muy rápido. Muy rápido. Ese era un dato entonces de que no era un meningioma. ¿Te dio un diagnóstico del probable tumor que era? No, tampoco. O hasta ese momento no. Pero me dijo, esto no es un meningioma. O sea, esto no es un meningioma. No es benigno. Hay que tratarlo rápido. Tiene muchos vasitos sanguíneos que ramifica muy rápido. Eso habla también de que es un tumor maligno. Ajá. Porque los tumores malignos se vascularizan. Es decir, crecen venitas muy rápido para alimentarse. Como coágulos de sangre. Exacto. Me dijo él. Así es. Entonces, lo tenemos que meter mañana mismo. Y me da mucha pena. Pero vamos a volver a meterlo. Y yo estaba con la... Por dentro me estaba muriendo. Pero yo estaba con la actitud. Ay, no pasa nada. Es una operación más. Ahorita le hablaba al subdirector. Que entre. Para que me agarren la mano mientras. La primera vez que salí de operación salí como sapo así. ¿Por qué? Porque no me pusieron dona para... Ah, claro. Porque como te ponen boca abajo. Ay, amigos. Ay, sí. Se les fue la onda. Este peloncito que tengo es por donde supuró todo. Pues es que ustedes dicen... Ustedes cuando están así, por ejemplo, con el codo. Pues obviamente uno siente y lo quita cuando se molesta. Pero el que estaba dormido... Ay, el anestesiólogo no se dio cuenta si tiene que estar a la cabecera. O sea, amigos. Pues por eso se te hinchó. Y entonces te meten a operar de nuevo. Otra vez. Ahora vuelven a hacer una responsiva. Y decía... Había un 60% que yo no despertara de esa anestesia. Supuestamente por todas las sustancias que yo había consumido. Aparte también por el riesgo del shock medular y etc. Para los que no sepan, un shock medular o choque medular... Quiere decir que los signos vitales bajan mucho. Porque justamente el que los vasos sanguíneos funcionen, el corazón funcione, todo... Es por los nervios que salen del cerebro, pero también de la médula espinal. Entonces cuando la médula está comprimida o se manipula... Puede ser que dé un bajón de la presión, de la frecuencia cardíaca... Hipotensión. Una hipotensión. Eso se le llama choque medular en términos sencillos. Sí, es hipotensión e... Y bradicardia. ¿Cómo se le llama? Hipotermia. Hipotermia. Se baja todo. Horrible, horrible. Sí. Y entonces, ¿qué te dicen en esta segunda operación? ¿Tienes más posibilidades de fallecer? Sí. Un 100%. La responsiva. Igual en la salita de espera. Y mi papá, como siempre, haciendo sus chistes, sus bromas. Hay video de eso. Ay, ya cállate. Ay, yo muy triste. Yo estaba queriendo llorar. Pero dije, me tengo que aguantar. Me metieron a las 9 de la mañana. Y salí a las... A la 1 de la mañana. O sea, a las 9 de la mañana de ese día. Y salí al día siguiente a la 1 o 2 de la mañana. O sea, duró mucho más la cirugía. 16 horas. Horrible. Y me despertaron una vez entre medio. Pero... Yo estaba bien. Me volvieron a despertar una segunda vez. Pero esa segunda vez yo me sentía... Como que me movieron. No sé a qué se debe. Ajá. Como que me movieron en varias posiciones. Al último, al despertar, yo me sentía en un helicóptero. Tun, 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 tun. Las tres posiciones que tenía. Yo me sentía... Tun, 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 tun. Y yo, duérmame, duérmame. Me voy a vomitar. Y me huacaré. Y me volvieron a dormir. Y ya me volvieron a despertar. ¿Estás boca abajo? No, boca arriba. Ok. Entonces yo veía esos tres focos. Ah, pero ya había salido de la cirugía. Seguí ahí en quirófano. Ok. Pero ya habían acabado las cirugías. Ya habían acabado. Sí, sí, claro. Porque si estaba boca arriba. Sí. Es que por la posición, primero boca abajo y luego mostrarte moviendo, hay unas piedritas que tenemos acá y el líquido del oído. Y esas piedras son las que nos dan el equilibrio. Entonces, obviamente, al moverte así, pues por eso te dio la náusea y el vómito. Ay, horrible. ¿Y luego? Pues me despertaron la tercera vez y ya el helicóptero estaba como que tum, tum, tum. Ok. Ya me dejaron una hora ahí en recuperación. Me dijeron, oye, pues te vamos a meter a terapia intermedia. Lo ideal sería terapia intensiva, pero pues no hay cama. Hay mucha espera y bueno, como estás despierto y estás bien, vas a estar en terapia intermedia. Ah, ok, está bien. Pues yo nunca ocupo en las camas. Entonces siempre me sobraba o cabeza o piernas. Y esa vez me sobraba cabeza y me dolía mucho. Entonces me jalaron hacia abajo y ya me sobraban las piernas. Me pasaron a terapia intermedia. Largo. Largo, largo. Que no puede estar con nadie. Con nada, ni nadie, ni el celular. Y ni para platicar con el de al lado, porque unos estaban intubados. Todos, todos, éramos seis y los otros cinco estaban intubados. No, no, ni para platicar. Ajá, entonces. No, eso sí, un cuarto T grandote pa' ti solo. Bueno, depende del hospital. Ahí sí estábamos los seis juntos, pero era grande. Sí. Entonces, oh, llega el doctor Chan. ¿Volvió a llegar? Ay, yo recién operado, recién operado, como a las cinco o seis de la mañana. Y el doctor Servín dejó en las instrucciones, paciente de cristal, no moverlo ni tocarlo. Ok. Entonces el doctor Chan, en la madrugada, una tipa, una enfermera, me bañó y me movió en bloque. Dice, lo vamos a mover en bloque, pero es que ahí están las instrucciones, dijo el doctor, que no me tocaran. Es que a mí me van a castigar si no lo limpio, que no sé qué. Me bañó, me dio el patatús, o sea, se me subió, se me subió la presión a 200, no sé qué. Y ahí vienen otra vez, sentía que así me iban a salir los ojos. Del dolor tan intenso por la presión. Ay, horrible, sí. Y ya me bajaron la presión. Entonces llega a las cinco o seis de la mañana el doctor Chan y me dice... O sea, tenías cuatro o cinco horas de haber salido de quirófano. Ajá. Y, ay, ¿cómo está Alex? Y yo, ay, estoy muy mal. Ya, viejo. Sí. Traía un perfume asquero. Bueno, me parecía asqueroso. Dije, ay, hágase para allá. Ya le dije, me voy a vomitar, su perfume no me deja estar. En eso, ay, bueno, entonces en otra ocasión que esté más... Que esté menos indispuesto, regreso, que no sé qué. Me agarro la mano y ya se fue. Ok. Ya se viene la mañana. Estoy muy contento. Descomprimimos la médula y, bueno, no sé qué. Yo quiero darlo de alta lo más pronto posible para que usted tome sus radios en Culiacán. No sé si van a ser quimios radios porque ese tumor ramifica muy rápido. Entonces, ay, está bien. Ahí todavía no te había hecho un prole diagnóstico. No, todavía no. Todavía estaban en estudios en patología. Ok. Todavía no se sabía. Entonces, como al día siguiente o al... No, al ratito. Regresa el Dr. Chan como a mediodía. Hola, hola. Y, ay, ¿cómo se encuentra? Se encuentra mejor. No, pues no. Ay, es que vengo a... Pues, ¿qué se le antoja? Cerró las cortinitas y se acercó a mí. Yo le dije, me siento muy mal. Ay, pero es que usted... Es que usted está muy guapo y que no sé qué. Entonces, yo estaba todo tirado. Este brazo lo tenía... Lo tenía con un... Con el baumanómetro para la presión. Ajá, que se infla. Entonces, él estaba de ese lado. Pero yo le dije, no puedo mover ese brazo porque está... Se infla una cosa, así el de la presión. Entonces, se cambió de lado y me agarra la mano. Y el señor estaba erecto. Así directo. Se la puso en la entrepierna a la mano. Me dice, súbeme, súbeme. Y ahí estoy haciendo. Le decía, hay una costilla así. Durilla. Todo sea por la... Por otra resonancia. Otra resonancia, sí. Entonces, ya le agarré. Y yo, ay, no se preocupe, doctor. Chan, cuando yo esté en Culiacán, yo voy a venir a visitarlo a Ciudad de Obregón. Y le voy a pagar todo lo que le tenga que pagar. ¿Así le dijiste? Sí. Así de huevos, diría la purga. Sí. Eso lo tranquilizó y me dejó en paz y se fue. Ok. Ya como en unos días, todo iba bien. Sanó bien la operación, los puntos y eso. Sales de terapia intermedia. Ajá, de intermedia. Me vuelve a pasar eso de que casi me salen los ojos ya fuera de intermedia. Se te volvió a subir la presión. Es que un estúpido me tenían un catéter central. Aquí tengo la cicatriz. Y va directo hasta acá. O sea, horrible. Cuando me lo sacaron. Sí, está súper largo. Sí. Más largo que el del Chan. Ah, sí. Y más grueso. Entonces, me dijeron. Llegó un estúpido a las seis de la mañana. Acabó de llegar de intermedia. Le dije. Ay, sí, es que vengo a sacarle sangre que unos estudios de rutina. Ah, está bien. Entonces, me checa aquí, me checa acá y me dice. Ah, trae catéter central. Y le dije. No me lo toque. Sí, no. Porque. Ajá. O sea. A menos que realmente sea la indicación del catéter venoso central. Solo ahí. Pero en general no se ve sacar muestras de ahí. Ah, pues le dije. Sáquemelo de aquí. No, es que esa. No sé que ya está abierta. Esa, ¿cómo se dice? Esa vía. Esa vía. Está abierta. Y de ahí. Pues va a ser bajo su responsabilidad. Le dije. Pues me va sacando. A los dos segundos de hacerme falta esa sangre que me está sacando. Me revienta la cabeza. Y me pongo a gritar como desquiciado. Ah, ayuda. Me voy a morir. Y se me van a salir los ojos. Y así. Y sí se subió la presión. Qué raro. Digo, está bien. A menos que el catéter venoso central. Si es que era un catéter. Va directo al corazón. Ajá. Y se queda idealmente en la aurícula. Es decir, en la parte superior del corazón. Pero en ese lado del corazón donde llega. Es donde es el marcapasos natural del corazón. El que manda los impulsos. Entonces, si es que sí lo estimuló al momento de sacar sangre. Puede que haya causado. Pues tal vez no una arritmia. Pero sí que el corazón la tira más rápido. Y por eso se haya subido la presión. Ay, horrible. Yo me estaba muriendo. Y ayuda. Y el estúpido nada más salió corriendo. Como pendejo. Asustado. Y ya llegó un doctor. Y no sé qué. Y póngale un medicamento. Pues no había doctor en piso. Ahí llegan a las 7 de la mañana. No, y luego tú estabas en neurocirugía, amigo. Ay, sí. Porque, miren, los neurocirujanos, perdón. Todos falemos y somos importantes en la medicina. Pero los neurocirujanos nada más operan cerebro. Entonces, no estoy diciendo que no puedan indicar medicamentos para la presión. Pero la neta es que luego, como no son los máximos expertos. Entonces, luego tiene que ir o el internista o el cardiólogo. Para decirle cuál medicamento le conviene más. Sí. Lo más seguro es que te hayan puesto. Y sobre todo porque era algo del sistema nervioso. El nifedipino. ¿O quién sé que te hayan puesto? Algo así. Sí, bueno, me dijeron que era un... Bueno, no me acuerdo cómo le llamaron. Calcio antagonista. No me acuerdo. Bueno, no importa. Algo así. Tú te pusiste algo para bajarte la presión. Llegaron y me pusieron eso, intravenosa. Yo estaba con las manos agarrándome la cabeza porque no toleraba tener la... Ah, sí fue intravenosa, entonces fue un nitropucieto. Pero es que el nitropucieto la baja muy rápido la presión. Me dijeron que era un... ¿Cómo le llaman? Vasodilatador. ¿Cómo le llaman a cuando estás enfermo de la tos? Y te ponen un... Ah, un este... Beta adrenérgico. Pero... ¿Cómo le llaman? Un broncodilatador. Un vasodilatador. Ay, no sé. Bueno, no importa. Era para bajar la presión. Sí, bajó como a la media hora. Y ya, por fin. Y ya vino el doctor. ¿Ves? Por eso te dije que no quería que estuvieras en piso. Yo duré seis días en terapia intermedia. Y no me quería dejar salir de ahí por eso. Entonces, ya pasaron los días cuando nos dijeron ya. Ya te puedes ir. Ya tienes la salida a Obregón. Llegaste tú a Obregón la última semana de septiembre, por lo que entiendo. Yo llegué a Obregón un 20 y algo de septiembre, 23. La última semana de... Y te regresas de Obregón a Culiacán. Un 19 de octubre. Estuviste casi un mes. Ajá. Te regresas el 19 de octubre a Culiacán. ¿Y cuánto duras en Culiacán? Dos días, yo creo. ¿Cómo, cómo, cómo? O sea, porque para los que no sepan, no te pueden dar de alta directamente de un hospital de tercer nivel. Ay, sí. Tienen que mandarte a un segundo nivel para que de ahí de segundo nivel te den de alta. Pues me salió horrible eso porque, a de cuenta, me dio la alta y ya puede tramitar su ambulancia para regresarse a Culiacán. Pues no había, había una lista de espera de dos semanas y fue cuando pues Arturo... Ajá, Dr. Chan. Pues le hablé por teléfono, Dr. Chan. Es que no me van a dar salida y que no sé qué. Ay, sí. Yo voy a venir a visitarlo y bla, bla, bla. Ahorita lo resuelvo. Y le dije a mi papá, vete, porque va a venir el Dr. Chan y necesito estar solo para seducirlo. ¿Le dijiste a tu papá? Sí, él ya sabía. Y él ya sabía del Dr. Chan que yo lo utilizaba para eso. Ok. Entonces me dijo, ok, ya me voy. Y se fue. Llegó el Dr. Chan, lo manocie tantito más. Ya después que lo manocie tantito más, ay, es que fírmeme, que no sé qué. Fue y firmó y yo salí a los dos días. Maestro, porque entre cero no ser tú, eh. Yo soy. Y le digo, porque hay una escena de Teresa donde también ven que le dispararon y tuvo daño en la médula y entonces se quedó en silla de ruedas. Y le decía a Fernando. Llega Fernando y le dice, ay, toca mi cuello, tócalo. Así. Así le decía. Y luego, te regresan. Sí, llegué acá a Culiacán, llegué ahí al hospital otra vez con chino ese. Me dieron una camilla asquerosa. Así como Teresa, que era rica y volvió a regresar. Ay, peor. A la vecindad. Entonces, ahí en ese hospital lo que hice, ya me retiraron todos los esteroides y todo el medicamento que me metían. Y no te hiciste por tanto esteroide. Sí, gordito estaba. Tuviste síndrome de Cushing. Sí. ¿Tienes foto de eso? Si no, a ver si conseguimos que se las mande su papá. Ay, no creo. Pues bueno, no importa. Voy a ver si por mediante mi mamá. Ok. Y luego, ¿cuánto tiempo estuviste ahí nuevamente en Culiacán? Un día. Un día. Pero porque nosotros ya no quisimos. Lo que hicimos es esperar. Llegamos a las seis de la mañana ahí. Desde las seis de la mañana estuve ahí sin nada, ni sin suero, sin atención, sin nada. Y mientras más pasaban las horas, más me dolía el cuello, más me dolía todo porque ya estaba sin medicamento. Ok. Entonces llega mi tía como a las nueve de la mañana, ordena no sé qué, la psiquiatra, y me dan la alta, gracias a Dios. Si se van, todavía se pone a pelear un estúpido con nosotros. Si se van, es bajo su responsabilidad, no les van a dar las quimios porque ocupan mi firma y yo no les quiero dar esa firma. Prácticamente así. Doctor Chai. Ay, no, ya no estaba allá. Pero podría mandar. ¿No crees? Sí. O sea, de allá puede mandar información para el segundo nivel. Sí, se puede. Ah, antes de venirnos de la ambulancia arrojó patología que era un astrocitoma grado 2. Antes de que regresar. Antes de regresarnos, un día antes, exactamente. Para los que no sepan, un astrocitoma es un tipo de tumor del sistema nervioso central. Los astrocitos son un tipo de... En el cerebro, la principal célula que todo el mundo conoce son las neuronas. Neuronas. Esas neuronas se conectan entre ellas. Pero esas neuronas no pueden estar flotando o así libres en el sistema nervioso. Entonces, entre neuronas hay células que se llaman células de la glía. Es que es como las células de sostén, las que sostienen a las neuronas. Y entre esas células de la glía están los astrocitos. Estos astrocitos en funciones normales se encargan, por ejemplo, de dar alimento, también de los desechos de las neuronas. Tienen funciones ahí. Y a veces pueden crecer. Los astrocitomas habitualmente tienden a ocurrir más en hombres, pero por arriba de los 45 años y más en el cerebro. No hay una ubicación, pero predominan sobre todo en la región temporal y parietal. O sea, puede ser del lado derecho o del lado izquierdo. No se heredan. No es que aumente el riesgo si tuviste un papá o mamá con cáncer o hermanos. Pueden aparecer de manera esporádica. Es congénito. Pero lo más... Pues no congénito, porque congénito es que ya hubiera nacido con eso. O sea, más bien es... O sea, parece en algún momento... Hay una alteración en lo... Hay genes que suprimen. En condiciones normales nuestras células están regenera y regenera y regenera. Las neuronas no se regeneran. Bueno, ya estamos... Vemos, porque ya hay nuevos estudios donde dice que sí. Pero los astrocitos sí se regeneran. Porque como son células de desecho, se regeneran. Y nuestro cuerpo está diseñado para que cada vez que se regenere... O sea, crece una célula y ya le toca morirse, se muere. Pero los genes... Hay genes genéticamente que se altera ese gen de la supresión. Entonces, cuando se altera ese switch... Entonces, la glía o los astrocitos crecen y crecen. Y ahí es donde se da el cáncer. Porque ya genéticamente, ese gen que modula el que no sigan creciendo, como ya se apagó... Ahora sí crecen y crecen y crecen. Entonces, tú ya venías con una condición genética. Eso no quiere decir que si tú tienes hijos o familia, se lo vayas a heredar. O sea, simplemente son mutaciones que se dan en los genes. Pero lo extraño es que salió en la médula. Porque no es común que crezcan en la médula. Entonces, fue un astrocitoma. Y los tumores se pueden clasificar de distintas maneras, dependiendo de dónde lo lean. Y de subtipos de clasificación. Pero para saber si hay metástasis o no, se clasifican en grado 1, grado 2, grado 3 y grado 4. En tu caso, ¿qué grado era el astrocitoma? Grado 2. Grado 2. Porque no había llegado a otros órganos, pero sí había crecido dentro de la misma médula. Fue intramédula. Y entonces, pues eso sí es maligno. Ay, sí. Y ahí por eso ya no recuperaste, porque ya estaba dentro de la médula. Después de las operaciones, yo movía los pies. Y levantaba las rodillas, la... ¿cómo se le dice? La parestesia. Ajá, las paredes. La sensibilidad ya había recuperado hasta el abdomen. Ok. Después de la operación, pero cuando llegué a Culiacán, entonces, lamimos huevos hasta más no poder para que me dieran las radios. Porque yo recibí quimio, pero en medicamento. Ok. Un tipo de medicamento. No me dieron así de que una quimio con un catéter. No. Me dijeron que fue en medicamento. ¿Te acuerdas qué medicamento fue? No. Ni yo. Porque yo no soy oncólogo. No, ok. Ay, sí, no sé qué médica. Me digo... Carísimo. Taps. Ah, no, no. No me acuerdo cómo se llama. Yo tampoco. Si usted es neurólogo, porque yo sé que todos ven mis videos, luego dicen, ay, yo no veo mis... Ay, sí los ven, la verdad. Les encanta el chisme. Pues déjenos en los comentarios qué tipo de quimio se puede dar. Sí. Pero muchas veces en sistema nervioso, lo que sirve más que la quimio, ahí sí, eso en sistema nervioso son las radios. Ay, horrible. Eso fue lo que yo pienso que fue lo que me atrasó. Porque me dieron 30 radios. De dos minutos, directamente aquí. Obviamente, el tórax se me se... hasta el agua me raspa. Sí. Y... Pero por qué, antes de esto de que te dan las quimios, ¿por qué dice que tuviste que... Movía los pies y todo. No, pero dice que tuviste que rogar. No me acuerdo, creo que doctor Espinosa, el oncólogo, le anduvimos rogando porque... El oncólogo del Culiacán. Sí, él andaba detrás de unas faldas de las pasantes. Andaba detrás de las panochillas de las pasantes. Entonces, no nos pelaba y tuvimos que hacerle ahí una mordida y una botella, no sé qué. Sí, le dieron botella. Y ya por fin se pudo. Me ordenó las radios. Fueron 30, te digo. Pero, ¿por qué no querías? Ya venía la orden del neurocirujano, ¿no? Por huevón, por huevón. Le gusta que le rueguen. Les gusta... ¿Cómo se llama? Creo que es Espinosa. Bueno, ¿este oncólogo conoce al oncólogo de ahí del IMSS en el 2016? Etiquételo y déjelo aquí en los comentarios. Y denle like al video porque les encantan los chismes, pero no le dan like. Denle like. Y entonces hasta que se mocharon con una botella. Algo así, nos mochamos, le lamimos, me dieron las radios, las empecé a tomar. Y después de las radios es cuando ya. Para los que no sepan, ¿cómo es una radioterapia? Una cama, más o menos así, una plancha. Te suben ahí a la plancha y está una madre arriba como una cámara y tira como una lucecita. Nada más. Y hace unos ruidos. Es todo. ¿Sientes que te quema? No, yo no sentí nada, pero ya... ¿Al principio? Al principio. Después de las cinco o seis sesiones, entonces sí me quemaba el tórax. No podía comer. El limón, el picante, nada que ver. ¿Te cambió el sabor de las cosas? Sí, y también me sentía mal y se me cae el pelo. Ok. Yo me rapé porque se me estaba cayendo mucho el pelo. ¿Tenemos fotos de tuyos rapados? Rapados, sí. ¿Por acá van a aparecer esas fotos rapadas? Sí, ahí van a estar. Como a las dos semanas empecé a dejar de mover yo los pies y los dedos y todo. Entonces dije yo, yo eso se lo atribuyo a las radioterapias. Me quemaron la médula y no necesariamente me la quemaron porque, ay, negligencia. No, por algo estoy vivo. Igual si no me hubieran aplicado las radios, se ramifica y me muero a la verga. Exacto. Es que entiendan que el tumor ya estaba por dentro. Como era dentro del sistema nervioso, o sea, los astrocitos están dentro, pues no es como que los... Es como cuando tienes en la comida un cabello, o sea, no es como que lo puedas quitar así. Se tiene que escarbar todo. Hay un trevario. Y entonces para eso se tiene que quemar porque ya no hay de otra. Entonces muy probablemente a lo mejor sí hubo esta regresión del daño, o sea, aumentó el daño o regresó el daño porque se quemó la médula. Sí, de hecho, como, no sé, unos seis meses, ocho meses después me hicieron una resonancia. La última resonancia que me hice me dijeron ausencia de materia glis y materia blanca. Ok. O sea, sí quemaron completamente. Todo está vacío. O sea, no había neuronas, básicamente. Porque obviamente no es como que se quemen nada más los astrocitos, se quema todas las células. Insisto, no nada más hay neuronas, hay otro tipo de células ahí en la médula. La sustancia blanca es la cabecita de, no, es albur, la cabecita de la neurona. Y este soma que es como, existe, bueno, no voy a poderles dar, no les voy a dar clase de histología. Pero está la cabecita de la neurona y su colita. La colita es la sustancia gris y la, más bien, la cabeza es la sustancia gris y la colita es la sustancia blanca. Entonces, matan ahí, sí, mataron todo. Sí, el medicamento para el cáncer mata el cáncer y te mata a ti también. Te empiezas a secar, te empiezas a, ¡ay, horrible! Voy a tratar de buscar quimio para astrocitos, porque ahí sí no sé. Era absinotap, no sé qué, o arrín, no me acuerdo. ¿Y cuánto, o sea, cuánto, cuánto durar, o sea, ¿en cuánto tiempo te echaste las 30 sesiones de radio? En como en dos meses. En dos meses. Y esos dos meses también tardé tomándome esos medicamentos. ¡Qué carísimos! Yo veía, este, en cada frasquito venían como seis pastillas. Ajá. Y ese frasquito costaba como 16 mil pesos. Sí, cuestan bien, Carlos, por eso es que luego también dicen, ¡ay, es que les dan! No, sí, dan. Sí, no, sí, no crean que no. A ver, estoy viendo acá, de acuerdo a la American Cancer Society. ¡Ay, ay, ay! O sea, esta es una buena fuente para investigar. En adultos más jóvenes cuyos tumores sean pequeños y no causen muchos síntomas, se puede administrar la radiación y temozolamida, temozolomida, perdón, o procarbamazina y vincristina. ¿No te suena alguno de esos? Temozolamida. Temozolamida. Ese era. Ese era el que te daban tomado. Sí, sí. Y sí, justamente es para tumores grado 2, esto de acuerdo a la American Cancer Society. Nada de que en Wikipedia, no, 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 no. Por eso, digo, uno ya como experto sabe en dónde investigar para que la fuente sea confiable. Tomo solamida, solamida, vamos a ver cuánto cuesta. Temozolamida, precio. Oye, ¿y te acuerdas de cuántos miligramos era? Ay, es de 6, hice 8. Temodal. ¿Era este? Ese. Temodal, por aquí va a aparecer una foto del temodal y cuesta 15,224. Ese, ese, ese. También, este, en farmacias especializadas. Ese, ese. ¿Y cuántas? Este es una caja con 5 cápsulas. Ajá. Con 5 nada más. O sea, 15 mil pesos. O sea, cada caja, cada capsulita como 3 mil pesos. Ajá, y me lo tomo una en la mañana y una en la noche. Ah, o sea, te echabas tú. Dos. 6 mil pesos diarios. Ajá. Y luego es que el IMSS no, ¿por qué no hay dinero? Yo, yo, yo la verdad, sí le agradezco bastante al IMSS porque más de 2 millones de pesos, sí. Más, unos 3 millones de pesos. Y ese, ese, esa, ese servicio de seguro te lo dieron gracias a la universidad. A la universidad. Entonces, amigos, hay que valorar. O sea, sí hay muy malos servicios, pero el problema del IMSS muchas veces son los trabajadores. Los trabajadores. Y no es que no, no es que no sepan. El problema es que no saben prestar el servicio. Ajá, no quieren más bien. Pero es que ese es desde el ego. O sea, ojalá en la escuela les enseñaran a cómo ser humildes. Como diría mi Lupita, la de, a la, la Paris Hilton. Eres humilde, mi chiquita. Eres humilde, chiquita. Ojalá. Así le vas a gritar al, ¿cómo se llama el neurocirujano que te operó? Doctor Servini. Doctor Servini es humilde, mi chiquito. Lo amo. Y lo sabe de mujer. Entonces, regresas, no recibiste rehabilitación física, porque eso es fundamental después de algún daño. Después de las quimios radios, sí comencé con la rehabilitación física, pero igual, todas las instancias, todo vale verga. Ha de cuenta, me programaron tres meses de terapia, dos veces a la semana, y se acaban los tres meses y programan al hijo del director porque se torció un codo. Y ya no te programan a ti. O al nuevo, nuevo del Doctor Chan. Ajá. Ojalá. Ojalá. Doctor Chan. Me dejan, ha de cuenta, me dan tres meses de terapia y me dejan cuatro meses sin terapia, hay regresión y valió todo madre. Así es. Sí tomé como un año y medio de terapia, pero me harto y mejor me dedico a qué, de qué voy a vivir. Ok. Porque tú hasta ese punto, pues, eras compren, compren, y al sexo servicio, pero... Pues se acabó. Pues se acabó. Se acabó. Tenías en ese momento ya, ¿cuántos? ¿21 años? Veinte. Veinte años. Veinte. Y yo comienzo, pues, cuando recién llegué, se atraviesa lo de invierno y me pongo a vender bufandas. Ok. Después se viene lo del febrero y con lo que gané con las bufandas, me pongo a comprar material para hacer emojis y cojines para el 14 de febrero. Ok. Y tú salías a venderlos. Sí, allá afuera. Ok. Porque aparte tu mamá, o sea, porque tu mamá se dedica, para los que no sepan. Sí, mi mamá vende dulces y cositas así afuera de su casa porque enfrente de la casa, de su casa, hay una primaria. Entonces, de ahí nos sacó adelante. ¿Y tú salías a vender también allá afuera? Sí, ella se iba a la primaria y yo me quedaba ahí en casa con mis cojincitos y así. Ok. Oye, y luego, ¿en qué momento? Porque tú empiezas, tu contenido en YouTube comienza con el maquillaje, pero tú no sabías maquillar. Sí, es para donde iba. Terminó lo del febrero, entonces yo dije, tengo que dedicarme a algo. Una amiga me da la idea del maquillaje y yo comienzo a invertir y a estudiar maquillaje, pero por mi cuenta. Ok. Nada de que cursos y así. No, o sea, en YouTube. En YouTube, en redes. Saludos a mi Rosy Mike Michaels, que si es mi amiga personal, la vamos a traer. Sí, de hecho ya me dijo, me dijo, me dijo fuera de relajo. O sea, ya de hecho habíamos platicado un chisme, que este chismecito navideño, cuando muchos me han de, así como me dijeron de Alex Cázares, de Rey Marques, a muchos me dijeron, entrevista a Rosy Mike Michaels. Yo le empiezo a seguir en Instagram, medio la ubicaba, la verdad es que como todos, o sea, puede haber personas muy famosas, pero que haya sectores que no los conocen. Yo no sabía quién era a grande rato, o sea, sabía poquito, porque la había con Pepe y Teo, o con Candres. Las le doy follow, me da follow back inmediatamente en Instagram, y me dice, doctor, qué gusto encontrarlo acá, siempre que me estoy maquillando, estoy escuchando sus chismes, y yo, muy bien. Y este, y ya, le dije, oye, pues hay que venir, me pasó su número, nos vimos en los Heliots, ahorita, y ya estamos viendo, este, pues cuando podemos grabar, yo irme a Matamoros, y ella se cruza, y ya, este, grabar con Rosy Mike Michaels. Ay, dile que la quiero mucho. Rosy Mike Michaels. Yo la vi muchísimo tiempo, Rosy. Fue tu maestra. También fue una de mis maestras. Y ahí empezaste tú a darle al maquillaje. Sí, empecé a practicar y a practicar. ¿Nunca habías maquillado antes? No, nunca. Y si me habían ofrecido, ya ves que entre fotos, pues, ay, te enseño, nunca se me dio. Ok. Entonces, ya me pongo a practicar yo, no hay nada más que hacer más que practicar, practicar día, noche, a la hora que sea. Y tomo un curso en enero del 2020, y me animo a subir mi primer video de YouTube. Ok. Pero fue un tutorial, ay, súper desafortunado. Sigue ahí en el canal. Ay, pendeja, sí. Es el primer video que subiste. Sí. Ay, vaya, pónganle más antiguos y ahí va a salir el primer. Sí, ahí va a salir. Ay, pendeja, diría Vanessa Labios 4K. Pues, ya, yo le estoy dando y dando hasta que. O sea, sí estaba muy feo, ese sí no lo vi. Ay, horrible, muy desafortunado. Más que el de la película de Show 3 de MP3. No tanto. Ahorita vamos a llegar al universo P3. No, ya maquillaba bien, pero en cuanto a contenido era una cochinada. Ok. Entonces, subía y subía y nada, hasta que yo estoy en el mundo P3. Ajá. ¿Qué es el mundo P3 para los que no sepan? El mundo P3, el universo P3, es todo lo que rodea a los influencers. P3, que es Aime P3, el ex marido de Aime P3, el bagre cabezuco, le dicen. También salió de ahí Damián Cervantes, Charlotte Lascurain, Nebraska Draganzón, etcétera, etcétera. Hay mucha gente. ¿Qué es el universo P3? La señora Aime P3 lo lidera. Son estupideces. Cosas que a ella se le han ido de las manos. Cosas que ni siquiera controló. Y ahí sale. El chihuis es parte del... El chihuis es su mascoto, su perro chihuahua. Son videos precarios de gente en situación precaria que demuestra su vida precaria y así. Hay gente que se mofa de ello y gana dinero yo. Y así... Y ese es el universo, ese es el mundo alrededor de Aime P3. Aime P3. Oye, pero antes de eso a mí me gustaría, antes de que ya vayamos llegando, tú ya empezaste a subir videos. Para ese punto, ¿qué pasaba en tu contexto familiar? Porque ahí seguía viviendo el marrano y la pica... La picadientes. La picadientes. La picadientes. La picadientes en tu casa. No, ellos... El marrano se fue hace mucho de mi casa. De la casa de mis papás. O sea, cuando tú estabas con lo del cáncer, él ya no vivía ahí. No, ya desde hace mucho ya no estaba. Ya tenía sus hijas. Ah, una. Una. Ajá. Ya después salió la segunda, cuando ya estaba yo en silla de ruedas. Ok. La situación en casa... Siempre ha habido carencias, obvio. Y más yo estando en silla de ruedas. Pues aquí en México la discapacidad es un lujo. Aquí no es de que hay... No, aquí es un lujo. No, esta silla en donde estoy sentado cuesta 16 mil pesos. Y cualquier tratamiento te gastas un dinero. Es un lujo la discapacidad en México. Entonces, imagínate en casa. Apenas había para comer. No había ni para terapias. Mis papás a veces se agarraban por mi condición. Y estaba muy asquerosa la situación en mi casa. Muy asquerosa. Entonces, lo supe llevar. Lo supe sobrellevar. Salí, salí. Todavía no había problemas tan fuertes en cuanto a la picadiente y el marrano. Hasta que empieza lo de YouTube. Yo tenía como unos 3, 5 años en el universo P3. Pero como consumidor. Entonces, yo empiezo a ver una pieza que falta. Ya hay doctor P3. Ya hay psicóloga P3. Ya hay esto P3. Todo P3. Pero no hay maquillador P3. Entonces, yo dije, voy a subir algo contra mi P3 de maquillaje. Pues lo subo y se me hace viral un video. A mí ni siquiera no es mío. Una página, Gorilover Master, en Facebook me subió y me hice viral. Y me llegó mucha gente al canal. Ok. ¿Qué había en ese canal? Digo, en ese video. Yo reaccionando a un maquillaje de AIME P3. Pues criticándola. Porque hace las cosas así. Entonces, la gente le gusta. Y empiezan a poner eso de personaje nuevo desbloqueado. Personaje P3 desbloqueado. El maquillador P3. Y fue cuando comienza el maquillador P3. Empiezo yo a subir más videos. La gente se engancha. Y gracias a Dios aquí sigo. Y gracias a mi AIME P3. Gracias a AIME P3. A la diosa P3. En ese momento, ¿cuántos años tenías? 23, casi 24. Tenía 23, 24. 23, casi 24. La edad de los universos. Bendiciendo. La edad del universo. Así como la edad de nuestro Señor Jesucristo es 33. La de AIME P3 es 23, casi 24. 23, casi 24. Y entonces, ese video se hace viral. Ajá, en Facebook. Y entonces empiezas a hacer más. ¿Cuál fue el segundo video que tú consideras después de ese? Que te... El pozole del lavadero. Reaccionando al pozole del... También hice un tag del gorilover, pero casi no se vio. Pero le hice la video reacción al... Ah, no. La segunda video reacción fue a niñas precoces. Ah, ¿qué es niñas precoces? Cuéntanos para las que no sepan. Ah, existe en la deep web un video que se llama prepubertas o niñas precoces. Que es un debate de AIME P3, su marido y otras dos personas. Se ponen a proyectarse en un video, a tirarle a niñas, a portarse misóginos, a portarse... Eso sí, era misógino para que se den cuenta. La verdad, sí, eso sí es misoginia. Sí. Y muchas cochinadas, mucha estupidez, mucha desinformación y están como que compitiendo. ¿Quién es más estúpido? ¿Quién es más estúpido? Hasta el dado está ahí. Sí. Y él ganó porque no habló nada. No, sí él fue el que... Ah, no, fue el otro el que dijo que eran unas... Zetas. Zorras. Y que eran tal, por cual. Y entonces a ese tú reaccionas. A ese reacciono y pues más gente... Y ese sí en tu canal. Sí, en mi canal. Y pues la gente empieza a llegar a números de que en un día yo gané 13 mil seguidores. ¡Ay, maestro! En dos, tres semanas yo ya tenía mis 29 mil seguidores. Y tú dijiste, de aquí. De aquí soy. Y empecé a subir y a subir y a subir. A MP3, ya con el tiempo, no me conocía y luego le decían de mí. ¿Y él quién es? Yo no lo conozco. Y... Pues mira, pasaron muchas cosas. Muchísimas. Porque a ver, cuenta, cuenta. Pues es que fueron... Lo que en realidad a mí me levantó más que nada fue los agarrones con Charlotte Lascurán. En aquellos entonces. Que tú la... La bautizaste. La bautizaste. Porque quiero decir que yo a Alexi lo ubicaba. Pero yo, ¿saben qué? Todo lo que sea chismecito me encanta. Y lo de MP3, pues sus canciones y todo. Entonces, cuando tú pones MP3, te salen videos recomendados. Entonces yo decía... Salvo yo. Sí, y yo decía, ¿quién es? Ya veía. Pero de pronto, por la forma de ser de Alex, que ahora la comproba, pues habla con muchas groserías. Porque se habla en el norte. Entonces yo era como de... No, yo mejor veo estos videos donde no hay tantas groserías. Entonces no veía tantos videos de él. Incluso yo no sabía que estaba en silla de ruedas. Hasta el video, justamente de Charlotte Lascurán, que tengo aquí en el podcast. Donde todo el mundo me dice, no, mejor invita a Alex Cázares. Y yo, pero pues él no. O sea, yo... Sí, no. O sea, sí sabía quién eras. Pero decía, pero él... O sea, ¿qué le puedo preguntar de medicina? O con Charlotte dije, bueno, puedo llevarlo por la parte de la transexualidad. Pero ya es cuando me dicen, no, pues que está en silla de ruedas. Y yo, ¿cómo que en silla de ruedas? O sea, porque yo no me había dado cuenta hasta que veo las fotos. Y dije, ah... Dije, bueno, puede ser una buena razón. Empiezo a ver y dije, bueno, le voy a dar follow. Y ya fue cuando yo te escribí y ya lo invité. Pero yo no sabía que tú habías... O sea, hasta que empecé a ver ahora los videos, que tú fuiste quien la bautizó como Lascurán. Se perdió ese video, amiga. Pero todo el mundo sabe aquí. Aquí en China sabemos que yo le di Lascurán a Charlotte. ¿Por qué? ¿Por qué la bautizaste? Charlotte es la white chicken. La white chicken. A mí me empezaron a pedir, ya nada más, no reacciones a Aimee, sino que, oye, Alex, hay algo más cringe en internet. Es Chemi Tamador, búscalo. Entonces lo empecé a buscar. Empecé una tiradera entre ella y yo. Yo le tengo un cariño especial a Charlotte Lascurán, porque crecimos juntos. Ella ya está en otras ligas. Pero bueno, no importa. Crecimos juntos, nos apoyamos. Y sin querer, nunca nos pusimos de acuerdo. Pero ella siempre fue de que Marcas y que este es Gucci, que este es Prada y que Bulgari, bueno, bla, bla, bla. Entonces yo, como se la tiraba de tan nice, yo recordaba un episodio de La Familia Peluche, donde el video de las obscenidades, algo así. Entonces exponen a Federica y a Ludovico y dicen, ¡Ay, no! ¿Qué van a decir mis amigas? Las Lascurán. De ahí nace mi idea de decirle, ¡Ay, entonces es Charlotte Lascurán! Por nice, pues. Pero en realidad, pues no es nice. Entonces de ahí nació el Charlotte Lascurán. Oye, ¿y cuál es el primer enfrentamiento que tienes con Charlotte? Eh, precisamente después de Las Lascurán, de que le digo, es Charlotte Lascurán, ella saca un video, es donde estaba vestida de enfermera, creo, y dice, ¡Ay, sí! Bienvenidos a mi canal, yo soy Charlotte Lascurán. Y entonces yo me exalto porque lo, lo, lo agarró, lo tomó, y hasta pone sus redes, Charlotte Lascurán. ¿Cuál fue el primer agarrón? Una cancelación que me hicieron horrible. Yo, como quería darle contenido a mi gente, pues me pongo de acuerdo para colaborar con ella, pero ella me hace una mala jugada. Nosotros quedamos de subir el video el día 27 de diciembre, el Día de los Santos Inocentes, para moverle la cabeza a la gente. A mí me gusta mucho hacer desvariar a la gente. Todo lo que tú no esperas, eso es lo que te voy a dar. Eso. Eso. Entonces, la Charlotte no, como que lo hizo de adrede para quemarme, y lo subió un 23, son 20 y no sé qué. ¿Y de qué era el video? Ah, y el suyo estaba bien equis. Era nada más de que siguiendo un tutorial mío. Ok. El mío era el bueno. Estábamos haciendo una videollamada de que, Alex, vamos a fulanitos malls, y vamos a hacer compras, y bueno. Entonces se adelanta y la gente se me viene encima, y se me va abajo el canal. En un día perdí 2.000 seguidores. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Porque ya eras amigo de Charlotte. Porque ya era amigo de Charlotte y los vendí, y ellos fueron los que me dieron ese lugar que yo en donde estaba, y ellos mismos me lo iban a quitar. Que porque los vendí por unos pesos por las vistas con Charlotte, que no sé qué. Fue mi primera cancelación. Yo me bauticé como influencer esa en esa cancelación. Dijiste, de aquí, si tienes que ir, o sea, tú no puedes ser influencer hasta que no tengas que ir. Hasta que no estés cancelado por primera vez. Estuvo horrible, porque esa gente que me decía, te admiro, cómo es que eres un luchador, y bla, 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 bla. Esa misma gente me ponía inválido de mierda. Ojalá y te mueras, que te regrese el cáncer, que te pudras. Y ay, ojalá nunca puedas caminar, por eso es que no puedes caminar. Ojalá que nunca en la vida vuelvas a caminar. Bueno, un montón, inválido, chueco. Bueno, muchas cosas. Yo lo que hago es levantarme el domingo, me pego un baño, como de tres horas, y a llorar, debajo del agua. Es que nunca te habían atacado. Nunca, y menos de esto. Entonces, a llorar y a llorar, hasta que termine de llorar, me pongo a hacer un en vivo y a contestarle llamadas a los que de verdad. O sea, ¿filtró tu número? No, yo mismo. ¿Y cómo podías tener el número de los que te atacaban? No, no, no. No, de cuenta yo me pongo en un en vivo, vengo a aclarar lo que Charlotte hizo. Ustedes no me dieron chance de yo lanzar mi colaboración con ella, va a ser muy buena, espérenla. Pero vengo al en vivo para que me digan lo que me tengan que decir y para decirle cómo estuvieron las cosas, aclarar. ¿Y te dieron su número de teléfono ahí? No, yo di mi número en el en vivo. Este es mi número, márquenme. Tras, tras, empiezo a hablar con todos. ¡Ay, qué perry! Sí, ahí está ese en vivo, ¿eh? Sí, yo sí le he hablado a mis haters apenas. Bueno, para estas fechas, hace una semana, que a doctores igual que me atacaron, como tenían su número ahí público, yo les llamé, porque igual el doctor es muy... Uno puede pensar que el hater es una persona, o sea, puede sonar clasista a una persona sin estudios, que no tiene cosas que hacer. Lo entiendes. A mí la verdad es que sí me atacan. Pero a mí lo que sí me llega a frustrar ahora, ya no, pero hubo un momento de que decir, pero ¿por qué si hay una persona con una carrera, un posgrado, que trabajan, que tienen todo para ser feliz, andan atacando a otro? Pero bueno, ya lo vimos con cómo atienden los doctores. Entonces, pues estos me atacaron, yo les marqué por teléfono a sus consultorios, y grabé todo, y dije, a ver, doctor, ¿usted es esto? Sí, oiga, a ver, ¿usted escribió esto, esto, esto de mí? ¿Me lo puede decir por qué? Y colgaba. Ah, muy valientes para andar escribiendo, pero cuando te tienen de frente, ¿y qué te decían? Ay, la mayoría de quienes, Alex, no te dejes, yo te apoyo, me vale. Y hay unos, los que sí entraban molestos, es que nos vendiste, que no sé qué, y yo los escuchaba. Ay, amiga, pues tengo mi formación en psicología, y si yo quiero que me conteste verde, verde me va a contestar. Entonces los tranquilizas, y ya que le pones atención, se quedan como que, bueno, entonces sí te quiero. Y ya, eso es lo que pasó. Eso es con los haters, o sea, son como pequeñas Yolanda Saldívar, o sea, son primero muy fans, y después tómala, te acuchilla. Pero la gran mayoría de haters, en el fondo te aman. En el fondo te aman, porque a mí también me ha pasado muchos doctores que no me crean, pero ya que me tienen de frente, ay, ahora sí ya quiero ser tu amigo. Ay, amigo, por favor. Oye, en esas fechas, cuando tú empezaste, de que pasa lo del tumor, a que empiezas el canal de YouTube, ¿cuánto tiempo pasó? 2016, 2020, cuatro años. Cuatro años. Cuatro años. O sea, del dos... 2016. 2016 al 2020, que ya está en YouTube, había retomado su carrera de psicología, porque tú te habías quedado en primer año. En primero. Regresa a la universidad. Sí, regresé a segundo. Fue en el 2018, cuando regresé a segundo, pero en semiescolarizada. Ok. Iba a sábado y domingo. Ahí mismo, en la misma universidad. En la UAS. Así es, pero fue duro. ¿Por qué? Pues por la discapacidad. La gente te ve, la gente te apunta, te señala, te apunta con el dedo. Susurra tus espaldas. Susurra tus espaldas. Y a mí me importó un bledo. ¿Qué más me da? Sí, somos distintas a ellos. No tengo dueño. Mi destino es el que yo. Sacó la machona. No, pues sí fue duro. Fue duro porque, pues ahora regresar al público, o sea, no al público, sino que a la vida. Y el mundo sigue dando vueltas. Tu vida tiene que seguir. Pero fue duro porque, pues, estar yendo y que te vea la gente y participar en clase. Ay, todo nuevo. Ay, fue muy duro. ¿Hubo algún maestro o algún compañero que te discriminó? O sea, personalmente no. Gracias a Dios. Nunca. Al contrario. Yo incluso, el primer día, llegué una hora después. Si a las ocho entraban, yo llegué a las nueve porque un rollo es ahí de control escolar. Y me recibieron, ay, ven, no me hicieron espacio. Ven, aquí nosotros, todos muy lindos. Todos mis compañeros y los maestros también. 2018, 19, 20. Ibas en cuarto año cuando llega la pandemia. La pandemia. ¿Y qué sucede ahí con la carrera? Pues, empiezan a decir que va a ser en línea, que todo va a ser online. La primer materia que nos ponen se llama prácticas supervisadas, que nosotros tenemos que ir a comunidades rurales o lo que sea para hacer nuestras prácticas. Pero no. La maestra dice, vamos a hacer casos hipotéticos, vamos a inventar esto, vamos a inventar aquello y yo me harto, me colapso y desierto, se dice. Sí. La dejé. La dejé. Pero, ¿pediste como permiso? No, simplemente dejaste de ir. Ajá, dejé de ir, dejé de entrar en línea. Pero todo eso sí te lo pueden revalidar. Ah, pues yo tengo que presentar extra o algo así, no sé qué, pero pues sí, podría. ¿Y tu intención es regresar a terminar psicología? Algún día. Yo quiero, yo quiero tener mi título. Sí. Ya nada más me falta lo ultimito. Para que nadie te diga nada. Ajá. Y aparte, pues puedas dar consulta. Sí. Por ejemplo, acá tuvimos a un psicólogo, bueno, hemos tenido a varios, al doctor Adrián Salama, pero también aquí, que bien parado, que no sé si lo ubiques, que es un estando, pero él tiene parálisis cerebral y este, y es psicólogo, es especialista en psicología familiar, es súper bueno y todo. Entonces, la discapacidad no es una limitante. También tuvimos a otra persona que vive con discapacidad, que es Lía, que ya es médico pasante, tiene síndrome de Aper, que es un síndrome, este, ese sí es congénito, nació con ello, los huesos se pegan y a veces el cerebro puede no crecer. En su caso, afortunadamente, lo operaron a tiempo, pero ella, su plan es hacer especialidad y justamente en genética. Entonces, todo se puede en esta vida, pero si tu destino es ser youtuber, como diría el meme de Burbuja, si mi destino es ser teibolera, seré la mejor teibolera.